Ya voy a estar atento igual al chat Si tuvieran alguna consulta También me hacen llegar Si desean puede ser por el chat O pueden liberar sus audios No hay ningún inconveniente Listo Entonces el día de hoy Vamos a trabajar lo que es Protocolos de prevención de seguridad La última modificación que se efectuó a esta norma Ha sido la resolución ministerial 031-2023 del MINSA Vamos a ver un poco sobre todo lo que ha sido La evolución del tema de Lo que respecta al tema COVID-19 Algunas especificaciones En los centros de trabajo que se habían instaurado Y finalmente lo que continúa Todavía es en vigor Que es la ley del teletrabajo Es lo último que vamos a ver Y vamos a hacer un caso práctico Para que podamos trabajarlo todos Para poder tener súper claro El tema de la ley del teletrabajo Como les decía Que hay actualmente Algunas personas A nivel nacional Que todavía siguen trabajando Bajo esta modalidad De la ley del teletrabajo Y iniciamos ahora con la exposición Ok Bueno Primero Recordar Que se generó Bueno en el 2020 Es que se generaron la mayoría De las normas relacionadas Al tema del COVID-19 Y dentro de las últimas Actualizaciones Que fue en el 2021-22 Y hasta el año pasado En el 2023 Tenemos esta Que es la resolución Ministerial 1275 ¿Ya? Entonces Esta resolución ministerial Es sobre la directiva Administrativa Que establece Las disposiciones Para la vigilancia Prevención Y control de la salud De los trabajadores Con riesgo De lo que es SARS-CoV-2 Esta es la que actualmente Está en vigencia Ya La 031 del 2023 ¿Ya? Un poco para que lo vayamos viendo Pero Esta es Si no me equivoco Una de las La segunda La tercera actualización De esta directiva Administrativa ¿Ya? En el 2022 Ya También Hay un documento Técnico El plan Sobre Respecto al tema De la pandemia De la pandemia De la pandemia Para el año 2022 ¿Ya? Que fue aprobado No, los resumidos 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 Ahí está El 23 de febrero Del año 2022 También Tenemos En el año 2022 El decreto supremo 015-2022 Donde Este Se hace la prueba De la declaratoria De emergencia sanitaria ¿No? Del 29 de agosto Del 2022 Y se dieron 180 días ¿No? Recordemos que En el 2020 Ya existía La emergencia sanitaria ¿No? La resolución Ministeria 07 Disculpiense De 675-2022 Ya que El 2 de septiembre En el año 2022 Nos da Las modificaciones De la directiva Administrativa La 321 En el año 2021 Se hizo la modificación Y aquí está La que hemos conversado Hace un rato ¿No? La 1275-2022 ¿Ya? Esa es este Una es la directiva Y la otra es la resolución Ministerial ¿Ya? Entonces estas Quedan digamos Desfasadas Y entre emergencia Esta Ahora está la Vuelvo a decirles La del 2023 Es la que está Por rigen En este caso Todavía ¿Ya? Bueno Entonces Un poco acá Parte de la base legal Que se modificó ¿No? Este En algunas disposiciones Generales ¿No? Pero vamos a ver Algunos detalles Más En este La exposición Del día de hoy ¿Ya? Luego tenemos Este La resolución Ministerial ¿Ya? 704 De los 2022 En el minsa ¿Ya? Donde Se modifica Lo que son Los planes Actualizados De vacunación Contra el COVID Entonces Un poco para que veamos Algunos O algunas Normativa Adicional Este Tenemos también Dentro de esta Un anexo Donde colocan Pues La población Objetivo Para lo que es El tema De Vacunación Que un poco Se ve Todo Este detalle Para que ustedes Lo puedan visualizar Bueno Ahí tenemos La 725 2022 ¿Ya? Este Esta es una directiva Relacionada al tema De vacunación Adicionalmente ¿Ya? Se efectuó El decreto Supremo 108 Ya Recordemos Que en el 2020 Se dio Digamos Que dentro De la norma El tema De que era Obligatorio El uso De mascarillas ¿Ya? En este caso A partir del 28 de agosto En 2022 Ya no fue Obligatorio El uso De mascarillas Ya ojo En espacios públicos Cerrados Pero en general No es obligatorio En varios espacios Pero este El uso de mascarillas Se seguía dando En establecimientos De salud Debería darse También Debido de haberse dado En vehículos Estos cerrados Personas Con sintomatología Actualmente Lo que continúa Es establecimientos De salud Y bueno En cada centro De trabajo Cuando ya hay gente Con sintomatología Obviamente Se le obliga A colocarse Por ejemplo Con la mascarilla ¿No? En algunos Sí Algunos No Entonces Pero es Lo más recomendado ¿Ya? Entonces Esto fue El último decreto Supremo Que se dio Respecto El tema De mascarillas ¿Ya? Pero bueno ¿No? Igual En algunos Establecimientos De salud Es lo que He podido Observar En todo Lo que son Los Nacionales Se respeta Un uso Obligatorio De mascarillas Pero en los Privados Se dicen Clínicas Y otros No siempre Se respeta Este uso ¿No? Este Digamos Que un 70% De personas No usa Y otro 30% Si usa ¿No? Es lo que Se ha podido Visualizar Pero debería De ser obligatorio Todavía En centros De salud ¿No? Bueno De ahí Tenemos La resolución Ministerial 801 2022 Ya Este Donde Se incorpora Un listado De procedimientos Médicos Y sanitarios ¿No? Un catálogo De procedimientos Justamente Ya Para Lo que respecta Al tema De vacunas Y otros Sobre el tema De COVID ¿Ya? Entonces Este Bueno Aquí se ve Un poco El tema De lo que Los procedimientos Médicos En lo que respecta Al tema De Este Vacunación ¿No? La De inconveniente Para poder Hacer Viajes ¿No? Y ya Como Lo indicaba ¿No? Cada uno Se cuida De la forma En que ve Por conveniente ¿No? Y El 10 De enero Del 2023 Este Se Aprueba En este Caso La última Directiva Administrativa Que está Vigente La 031 2023 Ahí está Aprobación De la Directiva Administrativa Miren Resolución Ministerial 032 2023 Pero Su Directiva Administrativa Es la 339 MIS ¿Ya? Es la Misma Este Norma Pero tiene Esos dos Alimentos Un poco Para que ustedes Lo tengan En cuenta ¿Ya? Entonces Se derogan Las otras Directivas Acá está La 1275 459 458 Digamos Que estas son Las directivas Anteriores ¿No? La última La 359 Ya Bueno Y bueno Se Se Publica ¿No? Esta es la Del 2023 Ahora En base A ella Vamos a ver Ciertos Elementos Ya Sobre Lo que es El plan Todos los Elementos Relacionados Que se Generan En el COVID-19 Que En algunas Instituciones Ojo Están Vigentes Y en otras Ya no ¿No? Por ejemplo En la institución Donde yo Trabajo En enero De este Año Se derogaron Todo Lo que Son Este La Norma Respecto Al tema De Este plan Ya no Ya no Se Viene Aplicando Pero Hay otras Instituciones Que aún Lo Aplica Entonces Es bueno Que ustedes Lo Conozcan Pero Lo del Tema De Teletrabajo Está A disposición De todas Las Instituciones Muchas De ellas Aún Lo Aplican En la institución Donde yo Trabajo Aún Lo Hace Ya Lo Vamos Vamos A ver Eso Al Final Ya Pero Igual Está No Lo Vuelvo A decir Sigue Ya La Directiva Administrativa 239 Del Minsa No Les decía Es el año 23 O Probar El año pasado Entonces ¿De qué Se trata Esta Directiva Administrativa Ya Bueno Básicamente Son las Disposiciones Para la Vigilancia Financiación Y Control De Salud De Todo Lo Que Hemos Trabajados De Riesgo De Disposición De SARS CO2 ¿No? Nos Va A A Contribuir A La Disminución De Riesgo De Transmisión Del COVID-19 En El Ámbito Laboral ¿Cuál Es Su Objetivo Principal Ahí Está Estabilizar Las Disposiciones De Vigilancia Previsión Y Control De La Salud ¿Ya? Entonces Se Aplica Todas Las Instituciones Las Instituciones Presadoras De Servicio De Salud ¿Ya? Eso Sigue Aplicándose ¿Ya? Este Ministerio De Salud Seguros Sociales Salud Regionales Locales Sanidad De Las Fuerzas Armadas De La Policía Nacional Debería Ser También Clínicas Y Otros De Sector Privado Vuelvo A Es decir No Lo He Visto Que Se Respete Al 100% En Todas Las Clínicas No Estamos Establando Desafor Pero Si En Lo Que Respecta A El Sector Salud A Nivel Público Todavía Lo He Visto Que Lo Mantienen ¿No? Todos Los Organos Organismos Y Dependencias Del Ministerio De Salud Y Personas Naturales Publicas Del Sector Público Y ¿Ya? Entonces Voy a indicar En Algunas Instituciones Yo Trabajo En Institución Pública Aquí Este En Un Ministerio ¿Ya? Y Este Año Se Han Derogado Ya Esta Directiva Administrativa Ya No Ya No La Estamos O Ya No Se Está Ejecutando Pero Sin Embargo Vuelvo A decir Hay Instituciones Sobre Todo Lo Que Estén Salud Y Otras Donde No Se Derogadas Pero Todavía Se Aplica ¿Ya? Bueno Ahí está 24 de febrero De 2023 Se publicó En el diario Oficial El peruano Este Decreto Supremo 3 De 2023 ¿No? Donde ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Se prorogó La emergencia Ya actualmente No estamos En emergencia Pero En el 2023 Hubo Una prórroga De emergencia Sanitaria Hasta El 25 De mayo De 2023 ¿Ya? Luego Eso Ya no Ya no Continúa La emergencia Sanitaria ¿Ya? Entonces Vamos Vamos a hablar Muy general Ahorita Porque al final De la exposición Vamos a ver más Detall el tema De la ley Del teletrabajo Y luego Ya Para indicarles Que En enero Del 2023 Ya se Empezó La aplicación De la ley Del teletrabajo Pero esta Fue Este Promulgada En septiembre Del 2022 Ahí está La ley Es la 31572 Ya Este La idea De esta ley Regular El teletrabajo En las entidades De la administración Pública Y instituciones Y empresas Privadas En el marco Del trabajo Diciendo ¿Ya? Concilación De la edad Personal ¿No? En el ámbito De aplicación Ya dice Aplicar Las entidades Establecidas En el artículo 1 Del texto Único De la ley 2744 Bueno En realidad Las instituciones Públicas Y ciudadanas La han Aplicado ¿No? ¿Ya? Y Todo lo que es El tema De la ley Lo vamos a ver Como les decía Casi ideal Para finalizar La exposición ¿Ya? Es Aquí lo he colocado Para que ustedes Tengan toda la base Normativa ¿Ya? Antes de iniciar Bueno Después de la aprobación De la ley Del teletrabajo Como les decía Fue a fines De Bueno En septiembre De 2022 Pero se empezó A ejecutar O aplicar Recién En enero De 2023 ¿Ya? Por eso que la puse En esa En esta diapositiva Anterior Porque Ya estamos En el año 2023 Bueno Luego En marzo De 2023 Se aprobó Una directiva Sanitaria Ya la 149 En MINSA Que Este Sobre el tema Del COVID En establecimientos De salud Categorizados 1 1 1 1 Y 1 2 En primer nivel De pensión Ya es un Anexo Este Bueno Es una Es una Es una Resolución Ministerial Que habla Un poco Como les decía Sobre el tema De prevención Del COVID ¿Ya? Ya entonces Esta es la 306 2023 De ahí tenemos La 493 2023 Ya este Que es una Guía técnica Protocolo De atención A viajeros Que entran Y salen Del país En vuelos Especiales ¿No? Algunos Este Protocolos Adicionales Que se publicaron En mayo Del 2023 Y luego De esto Ya no Hay Más Este Normativa Respecto Al tema De COVID Que se haya Este Vuelto A publicar ¿Ya? Como les decía En mayo Del 2023 Digamos Que Se terminó De publicar Todo lo que Respecta Al tema De COVID Para esta fecha Recordemos Ya se había Fulminado También La emergencia Sanitaria Que había sido Prorrogada Hace mayo Del 2023 Por eso mismo Tampoco Ya no se ha vuelto A publicar Normativa Respecto Al tema COVID ¿Ya? Bueno Ahora Vamos a ver Este Ya un poco Más Sobre la Directiva Administrativa 339 Minsa Es lo que Estamos O vamos a ver Específicamente La próxima Hora Ya La resolución Ministerial 031 23 Ahí está Un poco En esta Diapositiva Ya Un poco Para que Ustedes Lo vean Y lo Tengan En cuenta Cuál Es su Objetivo Ahí está Establecer Las disposiciones Para la Vigilancia Y Prevención Y Control De Salud De Los Trabajadores Con Redisposiciones Tiene Ocho Disposiciones Básicas Ya La Primera La vamos a dar Igual a detalles Pero las vamos a leer Para que Sepamos Más o menos Qué es lo que vamos a ver Ya Vacunación Contra el COVID-19 La segunda Asegurar La ventilación Ya La tercera Valoración De la actitud Del trabajador Previo Al regreso Del centro De trabajo La cuarta Puntos De lavado De desinfección De manos Ya La quinta Sensibilización De la previsión Del contagio Ya La sexta Medidas Preventivas De aplicación Colectiva Siete Medidas De protección Personal Y finalmente Salud El trabajador En el contexto De la COVID-19 Ya Entonces Abajo Se ve todo Lo que se derogó Es lo que les comentaba Ya Entonces Nos tenemos que Centrar más que nada En esta directiva Que tiene estos Digamos que estos Estas ocho Disposiciones Que es la que vamos a ver Ahora Ya Entonces Inicialmente Dentro de esta directiva Tenemos que Tener en cuenta Que primero Se debe elaborar Y aprobar El plan de vigilancia Prevención Y control De COVID El COVID-19 En el trabajo Ya Esto Este plan Tiene varios Los elementos Ya Pero Digamos que En resumen Tiene que incluir Una programación De todas las acciones De vigilancia Para la salud De los trabajadores Se remite al comité De seguridad Y salud En el trabajo Para su producción En un plazo Máximo De 48 horas Empresas Con hasta 5 Trabajadores Y que no Realicen actividad De riesgosas Pueden registrar Su plan Mediante El formato Simplificado De chequeo Que a registrar Bueno Es necesario registrarlo En el sistema Integrado Para el COVID-19 Ya que se llama CISCOVID Normalmente La mayoría De empresas Lo registraron A inicio De la pandemia En el 2020 Y ya no Fue necesario Volver a registrarlo Y ahí Remitir al Ministerio De Salud Debe tener Siete Alineamientos Básicos Que resumen Las actividades Acciones E intervenciones Planteadas En el lugar De clavar ¿Ya? Entonces Les decía Que en el 2020 Ahí está Mediante Resolver Su ministerio Tres Siete Siete Dos Y veinte Ya que Entró Vigencia Junio En el 2020 Se elegó El Instituto Nacional De Salud A través De la administración Del registro De este plan De vigilancia Bueno ¿No? Que es El plan De vigilancia A prevención De o del COVID-19 ¿No? O El plan También llamado El sistema Integrado Para el COVID-19 ¿Ya? Entonces El censo Paz Es el que Hacía la Recepción ¿Ya? Entonces A través del Ministerio De Salud Y Su fiscalización Posterior ¿Ya? Ahí está Centro Nacional De Salud Ocupacional Y protección De la Númería De Salud Se llama Es el censo Paz ¿Ya? Entonces Este plan Que las instituciones Debían tener De todas formas Tenían Toda esta Estructura En sí Estoy acá Un poco Para que vean No ha habido Muchas Modificaciones Entre directiva Y otra Esta es De la 1275 Que es la Última Actualización Y esta es La Antes de La La penúltima Actualización Y la última Actualización La resolución Ministerial 031 2023 Que es la Que vamos A trabajar El día De hoy Tiene Este modelo ¿No? Nada más Que este Era anexo 5 Y este Es anexo 4 ¿Ya? Pero Como pueden Visualizar Para hacer un poco El comparativo Son bastante Similares ¿Ya? Dentro del plan Se consideraban Los datos Del empleador La resolución Social Duc Dirección Datos Del lugar De trabajo En caso De tener Diferentes Cedes Es necesario Indicar El servicio De seguridad De salud De los Trabajadores ¿Ya? Ahí está Nómina De profesionales ¿Ya? Si hubiese Una nómina De profesionales De salud ¿No? Hay tipos Número De documentos Nombres De apellidos ¿No? Todo lo que es Información Su especialidad Colegiatura Todo lo que Corresponde Al profesional De salud Cada institución Se hizo Obligatorio Contar Con un personal De la salud Más adelante Vamos a ver Algunos criterios ¿Ya? Que se encargaban De hacer la evaluación Del personal En general Para ver El tema De COVID ¿Ya? Nómina De trabajadores Por riesgo Después de zona COVID-19 Ahí está Toda la información Un pedido paterno Materno Nombre Tiempo Documento Número Documento Ya Modalía de trabajo Factor de riesgo Puesto de trabajo Nivel de riesgo También Reinicio de actividades Con inicio Y fecha De regreso ¿Ya? Responsabilidades Para el cumplimiento Del plan ¿Ya? Presupuesto Y proceso De adquisición De insumos Para el cumplimiento Del plan Procedimiento Para el regreso De reconclaración Ahí está Lista Lista de chequeo De vigilancia Y documento De aprobación Del comité De seguridad En el trabajo Entonces Digamos que Todos estos elementos Debían incluir El plan Cada institución Ha tenido que desarrollar Este plan De vigilance ¿Ya? Entonces Todos estos elementos Se debían de tener Archivados Y es por eso Que muchos de ustedes Mi persona También lo ha hecho Hemos llenado Varias veces Este Documentos Ya Donde nosotros Estamos Informando Que nos encontramos Bien De salud Si tenemos Alguna Comorbilidad Y otros Entonces Para actualizar Toda la información Que solicita El médico Ocupacional O el que haga De sus veces Es decir Que normalmente Va a ser un médico Ocupacional Pero dependiendo De la empresa Este Puede ser Otro tipo De profesional De la salud ¿Ya? Bueno Servicio de seguridad Y salud A los trabajadores El empleador Tiene que designar A un responsable En este caso De seguridad Y salud A fin de asegurar El plan de Finanza y prevención Ya ahí está Según indica La resolución Inicial Sera 31 2023 Debe estar soportado En un presupuesto Eso también Y una de las acciones Más importantes Para reactivar Las actividades Productivas En este caso Inflamentación De medidas de higiene Limpieza Y desinfección Que van a contar Con un ambiente seguro Para las personas ¿Ya? Disminuyendo El riesgo De contagio Para lo que es El COVID Entonces Eso también Es importante Tenerlo en cuenta Les comentaba Ya dentro De esta Directiva Este ¿Qué tipo De profesional De la salud Deberíamos Nosotros De incluir? ¿Ya? Aquí podemos Visualizar Un poco Dentro del plan ¿Qué tipo De profesional Podría Este Digamos que Dependiendo De la cantidad De personas Trabajar Ya ahí vemos Profesional Van a ver Dentro de los centros De trabajo Del tipo 1 Hasta el tipo 6 Va a depender Esto de la cantidad De trabajadores ¿Ya? Entonces Me dice Tipo 1 No incluidos En el decreto Supremo Cero 398 Saben Que este decreto Es relacionado Al SCTR Y tipo 2 Incluidos En el Ya bueno De 5 a 20 Trabajadores Ya Hasta 20 Trabajadores De 21 50 Y así ¿Ya? Entonces ¿Aquí qué es lo que Me dice? Que puedo tener Mi tipo 1 Tipo 2 Hasta el tipo 3 Que son 50 Trabajadores Otro profesional De la salud No me indica Específicamente Que sea un médico O un licenciado De enfermería Puede ser Un profesional De la salud Cualquier otro Profesional de la salud Acá está Por eso Me imagino Muché Pero cuando Hay más de 50 Trabajadores Ya necesito Otro especialista Que puede ser Licenciado de enfermería De 50 A 100 De 101 A 500 Y más de 500 Trabajadores O Médico En este caso ¿No? Que sería Médico Ocupacional Que podría estar Entre 101 A 500 Trabajadores Y más de 500 Trabajadores Es necesario Entonces Depende del centro De trabajo En mi trabajo Yo tenía Un médico Ocupacional Porque Nosotros A nivel nacional Somos más de 500 Trabajadores En el ministerio ¿Ya? Entonces Es por ello Que dependiendo De esta categoría Tendríamos Que verificar Qué tipo De personal Va a trabajar ¿Ya? Ahí está Entonces Ahí está Me indican Para el caso De ese otro Tipo 3 4 5 6 ¿Ya? Se consideran Todas las actividades Económicas Incluidas o no Incluidas En el decreto Supremo 0398 S.A. Recordemos Que este decreto Supremo Está relacionado Con la normativa Del SCPR ¿Ya? El empleador Participa En la vigilancia De la salud Por la exposición De COVID En todo Tipo De centro De trabajo Desde el tipo 1 Hasta el tipo 6 Debe de haber Una participación En este caso Del empleador ¿Ya? El tipo 1 Puede contar Con la participación De un profesional De la salud Con una capacitación Otorgada Como mínimo De un instituto De educación Superior Salud Ocupacional Seguridad Y salud En el trabajo O gestión De riesgos De desastres Para implementar El plan De vigilancia ¿Ya? O que haga Eso Entonces No necesitaríamos Un médico Ni un licenciado De enfermería Puede ser Otro En la salud Médica ¿Ya? A partir Del tipo 2 ¿No? En el caso De centro De trabajo Tipo 2 De Fies Consideras Está En Decreto Supremo 398 El empleador Debe contar Con una participación De un profesional De la salud Con capacitación Universitaria Dice Mínima Diplomado Salud Ocupacional Seguridad 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 De un trabajo Que es Sion de riesgos ¿Ya? Puede solicitar Asistencia técnica Al centro De prevención De riesgos De trabajo ¿No? CEPRI De salud En la implementación De este plan Entonces Un poco Para que Tengamos en cuenta Cómo sería O cómo Nos indica Esta directiva Sobre el tema De la persona Que va a encargar Hace de plan Y obviamente De verificar También La salud De los Trabajadores ¿No? Sobre todo Si es médico O licenciado De salud ¿Ya? Bueno Acá Un poco más Ya me han dicho Del 1 El 2 Del 3 Debe contar Con un profesional De la salud Con capacitación Universitaria Mínima Igual me dice De diplomado Es que es Lo ocupacional Seguridad En el trabajo El servicio Debe tener Una duración Mínima De 12 horas Semanal Esta persona Tiene que estar Digamos En el centro De trabajo ¿Ya? Luego En el caso De centros De trabajo De tipo 4 Estamos en la mitad 4 Debe contar Con un licenciado En la enfermería Que tenga Capacitación Universitaria Mínima De diplomado En salud Procacional Seguridad Y salud En el trabajo Presión De riesgo De desastres No para Implementar El trabajo En el servicio De profesional Debes tener Una duración Mínima De 18 horas Semanal Entonces Esta persona Tiene que estar 18 horas En O trabajando En la institución ¿Ya? Entonces Una empresa En la institución ¿Dónde corresponde? ¿Por qué? Porque hay De 50 A 100 Trabajadores En el caso Del tipo 3 Es de 15 Cuando ya Respecta Lo que es Tipo 5 Ya El empleador Acaba Debe contar Como mínimo Médico Y un licenciado Enfermedía Ojo Los dos Debiendo tener Uno de ellos Capacitación Universitaria Mínima En salud Ocupacional Medicina Ocupacional Seguridad Y salud En trabajo Y lo equivalente Para implementar El plan El servicio De cada Profesional Debe tener Una duración Mínima De 18 horas Semanal ¿Ya? Entonces Tenemos Esta persona Va a tener Un médico Y un licenciado Enfermedía ¿Ya? Los dos Y en el caso Ya en este De lo que Corresponde Al tipo 6 ¿Ya? El empleador Cuenta De preferencia Con un médico Especialista Deberizado De la Especialidad En medicina Ocupacional Medio ambiente O medicina De trabajo Su efecto De tener Grado O ser De maestría En salud Ocupacional Medicina Ocupacional O seguridad Y salud En el trabajo Generalmente Han buscado Médicos Que tengan Especialidad En seguridad Y salud En el trabajo ¿Ya? Porque Médicos Ocupacionales No No es Muy común Hay menos Médicos Ocupacionales Pero si hay más Que tienen Especialidades En seguridad En el trabajo ¿Ya? Además de Contar con Un profesional De enfermería Con capacitación Universitaria Mínima Diplomado Igual Ahí está Que conozca Y esta Persona Bueno Cada uno De estos profesionales Tiene que estar Mínimo 36 horas En donde Entonces Imaginen Estamos hablando Ya prácticamente De casi De una jornada Completa De trabajo Para los lugares Donde hay más Recibidos Trabajados Y sí Porque imagínense ¿No? Ellos tienen que hacer Una evaluación Cada vez Que hay un caso De riesgo Si hay más De 500 Trabajadores Obviamente Vamos a encontrar Más casos De riesgo Ya que ellos Tienen que verificar Controlar Adicionalmente Son personas Que están trabajando Ya dentro De la institución Tienen que hacer Capacitaciones Sobre temas De seguridad COVID Y otros Que sí se estuvo Dando En su momento La empresa Se dio Constantemente Este tipo De capacitaciones ¿Ya? Bueno Se deben considerar También Hipografía En las áreas De ingresos Comunes Y otras necesarias Disposición A otorgar Licencias O permisos De trabajo A los trabajadores De estar El empleador Preparado Para revisar Y actualizar Permanentemente Todo lo que son Los protocolos De su empresa Para que concuerden Con las recomendaciones De la oficina De la salud Deberán Deberán Las empresas También Involucrar A los familiares Directos De los trabajadores Para que Pues obviamente Vean El tema De las unidades De seguridad Y a tu corrector ¿No? Entonces Se va a informar Obviamente En formatos físicos Digitales Y otros ¿Ya? Entonces Algunas Consideraciones Adicionales Estos son Algunos Modelos De fotografía Que se No sé Siempre Vieron en la empresa Donde yo trabajaba Como les digo Ya actualmente Estarían desfasados Porque nosotros A partir de este año Ya no Estamos Inmersos O ya se han derogado Todo lo que son Las exposiciones Respecto COVID-19 Pero en su momento Se instauraron Como correspondía ¿No? Para evitar Justamente El distanciamiento Para la desinfección La mascarilla Y el distanciamiento También De este Los pisos Y otros ¿No? También Otras adicionales Acá un poco Muestro Algunas imágenes De lo que correspondió En este caso A La instalación En los centros Nosotros Atendemos Ya Este De toda esta Infografía Que sí Sí fue Este Colocando ¿No? Bueno Entonces Aquí un poco Para que ustedes Vean Sobre los puestos Ya Con riesgo De baja Mediana Alta Y muy alta Exposición Entonces Obviamente Los que son De baja Y mediana Son los puestos De trabajo Relacionados Generales ¿No? De O De empresas O instituciones Públicas Y privadas Este Donde no hay Un tema De salud Y a partir De riesgo Alto Muy alto Un tema De salud Entonces Aquí Por ejemplo En el caso De bajo Son aquellos Que no requieren Contacto Con personas Que se Conozca O se sospeche Que están Infectadas Así como El que no se Tiene Contacto Cercano Y frecuente A menos De un metro De distancia Con el público En general O que Se puede usar O establecer Barreras físicas Para el desarrollo De la actividad Laboral Como se colocaron En su momento Vídeos Y otros Elementos De De barrera Para justamente Evitar La exposición Mediano Son aquellos Que requieren Contactos Cercanos De un metro De distancia Con el público En general Y que Por las condiciones En las que se realiza No se puede usar O establecer Barreras físicas Para el trabajo ¿Ya? Entonces Ya vemos Que hay una Mediana Exposición ¿Ya? Puestos Con riesgo Ya alto ¿No? Trabajo Con presto Potencial De exposición A casos De sospechosos Confirmados De COVID U otro personal Que debe ingresar A los ambientes O lugares De atención Pacientes Pero que no Se encuentran Expuestos A aerosoles En el ambiente De trabajo Ahí vemos Algunos lugares Ya obviamente Relacionados A la atención Con el COVID-19 ¿No? Los puestos Con riesgo Muy alto Ya son Trabajos Con contacto Ya con casos Sospechosos De COVID-19 ¿No? Expuestos A aerosoles En el trabajo Bueno En este caso Si son todos Los trabajadores De sector salud Pues que tienen Una exposición Directa Un poco Para que ustedes Vean sobre El tema De lo que es Exposición Se dieron Se dieron Elementos Como algunos Esquitos De protección Personal ¿No? Generalmente Lo continuamos Usando Es la protección Respiratoria ¿Ya? Entonces aquí me dan Algunos modelos De mascarillas Que son normalmente Exclusivos Para trabajadores De salud ¿Ya? La FFP2 Y la N95 Ya son Mascarillas Especiales Para trabajadores En este caso De salud Los trabajadores De mediano riesgo Deben cumplir Con el mínimo Estándar De mascarillas Quirúrgicas Las que usamos Las descartables ¿Ya? O Las comunitarias Ustedes ya las conocen Que eran las de tela Los de bajo riesgo Deben usar mascarillas Comunitarias Como mínimo ¿No? Entonces ¿Qué son las de tela? Que pueden ser Reutilizables E insta Y lavables ¿Ya? Entonces Ahí me indica Que el empleador Debería de darles Por lo menos Tres para cambiarles Y lavarlas Diariamente En la mayoría De trabajos Que yo he conocido Si escuché Que se les estuvo Dando mascarillas En su tiempo ¿No? Y a nosotros también Mi trabajo Nos dieron las comunitarias ¿Ya? O sea las de tela Y las de cartables ¿Ya? Para poder protegernos ¿Ya? Bueno Ahora Vamos a empezar A ver Recordemos que eran Ocho disposiciones Que Están Inmersas Dentro de La Normativa Sobre lo que es Este El tema del COVID Y ahora Las vamos a ir Mencionando una por una Y vamos haciendo El perspectivo análisis ¿Ya? La primera disposición La uno Es la vacunación Contra la COVID-19 ¿Ya? Entonces Esta medida O esta disposición Aún sigue vigente Todos Se siguen vacunando Mucha gente Que ya Este Está haciendo La vacunación De la Vacuna del COVID Que Si no me equivoco Se llama la Polivalente Entonces Este Que todos Deberíamos De vacunarnos Porque Según Lo que indica El MINSA Es que Ya las vacunas Anteriores Han quedado O ya no tienen El efecto ¿No? Entonces Tenemos que Hacer la vacunación ¿No? Esto es actual ¿No? Porque Actualmente Se indica Entonces Esta es la medida De prevención Más efectiva Ya Contra la COVID-19 ¿No? La vacunación Se recomienda Que todos los trabajadores Tengan sus vacunas Completas Ya En la medida Que ello aumenta Las posibilidades De protección Individual Y poblacional Con Reco-19 Los niveles De gestión Del centro Laboral Y el servicio De seguridad Y salud Deben promover Y facilitar La vacunación Completa Ya De todos Esa es la idea ¿No? Inicialmente Recuerdo Que en el trabajo Yo estoy Actualmente Si se hacían Las pruebas Se le estábamos Con la vacunación Pero bueno Ya no se está Hay algunos Que Ya están reacios ¿No? A algunas vacunas Pero Este Lo ideal Es que Uno Continúe Haciendo Su vacunación Como corresponde Para evitar Cualquier Problema ¿Ya? La disposición Dos Es la de asegurar La ventilación En centros De trabajo ¿Ya? Hay que evaluar Las características Físicas De cada uno De estos ambientes En centros De trabajo Considerar Todo lo que son Entradas y salidas De aire ¿No? Flujos de aire Fuentes de ventilación Hay un anexo Dentro de esta directiva Que lo voy a Lo vamos a ver Un poco más adelante Pero no sé Si está en los siguientes Diapositivos Al final Que es el anexo Número 7 Que nos Ayuda a hacer La medición De todo lo que es El CO2 O sea Todo lo que es Un dióxido De trabajo ¿No? Entonces En el ambiente De trabajo Debe haber Un Digamos Hay un aparato Que se utiliza Para hacer la medición ¿Ya? Y es ideal ¿No? Finalmente Este O no está El tema Del COVID El tema De ventilación ¿Ya? En los centros De trabajo Debería De seguirse dando ¿Por qué? Porque obviamente Es necesario Para poder Respirar bien Hasta Para evitar Contagios No solo Del COVID Sino de cualquier Otro tipo De enfermedad Respiratoria ¿Ya? Pero igual Este Sería ideal ¿No? Que se establezca Ya permanentemente Pero bueno ¿No? Eso Va a depender Mucho De las autoridades Ambientes Adecuadamente Ventilados De forma natural Espacios Al aire libre Ambientes Con ventanas Con un aire libre De ventilación De acuerdo Con las disposiciones Sobre la adecuada Ventilación Emitida por la Dirección General de Salud Ambiental Se recomienda Mantener los puertos Y ventanas De las oficinas Abiertos Para permitir El ingreso Del aire nuevo En el ambiente ¿No? Entonces Para las zonas En donde Actualmente Encontramos Mucho calor No hay Inconveniente ¿No? Sobre todo Actualmente ¿No? Pero en inviarnos Si pues no A veces hay inconvenientes Para poder mantener Todos Todos los espacios Abiertos Porque justamente Puede generar Enfermedades Respiratorias También Pero Igual es una Recomendación Que se dio En el tema Este Donde O cuando Estuvimos En el tema Del COVID-19 Muy fuerte ¿No? De no contar Con ventilación Natural Se debe Contar con Ambientes Adecuadamente Ventilados De forma Mecánica Así como Vemos En esta Imagen A mano Izquierda Inferior Ya existe Ventilación Mecánica Ya que son Aparatos Especiales Que ayudan A ventilar Los ambientes Normalmente Quizás Ustedes Han escuchado O han visto Este tipo De ventilación En servicios Higiénicos En ciertos Lugares Por ejemplo Edificios Multifamiliares Y otros ¿Ya? Pero Pero También Este Se podría Adecuar O se debería ¿No? También Incorporar En las empresas Donde no haya Una ventilación Adecuada Ahí está A través De renovaciones Cíclicas Ahí está De aire Según Indicado En el Ministerio De Vivienda Construcción Y saneamiento Y el Reglamento Nacional De edificaciones Salud Y otros La renovación Del aire Debe Realizarse En plan De aire Exterior Y solo Cuando esto No sea Técnicamente Posible Se puede Usar Aires Tratados Con estrategias De Mimpieza De Debería Ser Reconocido Por Organismos Internacionales Especializados Como les decía Yo conozco Algunos lugares Algunos Multifamiliares Donde no hay Aire Por ejemplo En el servicio Tien Que no lo Podrían Considerar Entonces Para ellos Que he visto Que utilizan Esta Indicación Mecánica Es posible También Puede Instalarse Extracto De aire Estratégicamente En lugares Que permitan La salida De aire Teniendo Cuidado De no Causar Un Fructuador Aéreo Directamente Entre Las Consuelas Porque Si nosotros Obviamente Constantemente Tuviese Un Aire Un Flujo De aire Constante Que puede ser Un poco Fuerte También Nos puede Invergar Enfermedades Entonces Hemos visto La primera De vacunación La segunda Sobre el tema De ventilación O la importancia De la ventilación Y ahora Vamos a la tercera Disposición Valoración De la actitud Del trabajador Preto El ingreso Al centro De trabajo Primero Vamos a Identificar El riesgo De exposición Al SARS COVID-2 De cada Puesta De trabajo Según La directiva Que estamos Viendo Ahora Los trabajadores Que retomen O se Reincorporen Al trabajo Deben Completar Y presentar Una ficha De sintomatología De corto Si no Para el regreso Y recuperación Del trabajo Ya Es lo que Les comentaba Todos Debemos De haber llenado En su momento Esta ficha De sintomatología Créame Yo le he llenado Un montón De veces Porque Ingresábamos Reingresábamos Nos pedían Una actualización De cómo estaba Nuestra salud Y así Varias veces La he llenado Esta ficha Previamente Explicada Y entregada No se puede Usar medios Digitales Para emitir Y recibir Esta ficha Si constantemente La enviamos Y también Lo indican Acá con medios Digitales De acuerdo De acuerdo Me parece Que este anexo Lo tengo Más adelante Para ver De acuerdo A la evaluación De la actitud Del trabajador Del profesional De servicios De seguridad Y salud Se realizan Las recomendaciones Para la ubicación Del trabajador En un puesto De trabajo Con riesgo Bajo Mediano De la exposición De ser COVID Y corresponder Para proteger La salud Del trabajador Entonces Eso también Tiene que ser En el Ocupacional El trabajador Tiene la obligación De reportar Al Servicio De seguridad De salud De trabajo Si presenta Signos O síntomas Relacionados Con el COVID En función A las autorizaciones Que dure Centro Nacional De epidemiología Prevención Y control De enfermedad Normalmente Lo reportas A tu Médico O Licenciado O licenciado En este caso En la enfermería Ocupacional Entonces Hay que hacer El reporte A todo trabajador Que cumpla Criterios De caso Sospechoso Se indica El aislamiento Domiciliario Ya Eso va a depender De cada institución Bueno Como les decía Ya en institución No Ya se Se ha Derogado Todo lo que es El tema Del COVID Pero hasta el año Pasado Ya no se estuvo Dando ya El aislamiento Domiciliario Pero sí se debería De haber dado Porque todavía No estaba Digamos hasta Diciembre del 2023 No se debió De haber Retirado esto Pero sí No se estaba dando Ya esto Del aislamiento Domiciliario Todos los que Estaban enfermos Iban a mascarilla Nada más Pero bueno Se debería De haber estado dando Fue referido Al establecimiento De salud Eso sí lo hacía A veces La jefa Nos enviaba Al centro De salud Pero lamentablemente Ya nos estaban Haciendo las pruebas De COVID-19 En un nuevo centro De salud Al menos que sea Particular El empleador Proceder A la institución De contactos Laborales Salvar Guardando La entidad En este caso El caso Sí Siempre se hizo Eso ¿No? Cuando En algún momento De mi vida Salí con el COVID Positiva Ya en una época Donde el COVID Todavía estaba Dando muy fuerte Y medio muy fuerte Ya Este Y cierto El empleador Ahí lo que dice ¿No? Salvar Guarda la identidad Del caso O sea No te ponían Que tenías COVID Tenías COVID Pero el mismo Centro de salud O bueno En este caso No te ponían Que tenías COVID De datos de estanzo Si tenías COVID Claro Pero En tu reporte No decía eso No sé Supongo que es para eso ¿No? De salvaguardar La identidad Y otros ¿No? La aplicación De pruebas De tamizaje Clínicas O del agrooperatorio Les indica Solo el servicio De seguridad Y también el trabajo Por el fin De ser posibles Casos O contactos ¿Ya? Para ver Para el diagnóstico Definitivo El trabajador Debe ser referido Al centro de salud Correcto Bien Lo vuelvo a indicar Actualmente Ya no se están Realizando estos ¿Ya? No se recomienda La aplicación De pruebas De laboratorio De diagnósticas Para vigilancia De síntomas Y de contactos De infección En este caso Casos Dos Su indicación Debe haber De hacerse Únicamente Para aquellos Trabajadores Que presentan Síntomas Compatibles No se deben Realizar Pruebas Diagnósticas En el laboratorio Como PCR Para definir La alta del paciente La valoración De las acciones Realizadas En el marco De la disposición Permite al médico Ocupacional Determinar Si el trabajo Puede regresar Y así fue En mi caso En mi caso En el caso De En este caso De nosotros Que teníamos Un médico Ocupacional Él normalmente Se quedaba Sí, bueno Lo daba el seguro También Podía dar el seguro Los descansos Pero a veces Cuando salía Negativo Ya Cuando lo he visto En algunos de mis Compañeros Serían Negativos Y en el seguro No te daba Tu escaso Médico Entonces El médico Ocupacional Nuestro médico Ocupacional Este Hacía La evaluación Ya Habían habido Algunos compañeros Que han salido Negativos Y al inicio Del COVID Estaban mal No tenían Eso Esto de la Esas pruebas Que se hacían En los pulmones No O sea Este No me acuerdo Como rayos Y bueno No sé Si se hacían Si son rayos Donde se veía O se veía Que sus pulmones Estaban muy Deteriorados Ya Entonces Ahí Es que Con esas pruebas O con La sintomatología El médico Ocupacional Aunque sea Negativo Él Los mandaba A estar Su médico Ya Entonces Por eso era Necesario Tener un médico Ocupacional O como le decía Alguien que haga Esos veces Para justamente Determinar Si el Trabajador Puede entrar O no Al curso De trabajo Identificarse Un caso sospechoso De tomar conocimiento De hacer contacto Directo En un caso Confirmado Se procede Con las siguientes Medidas En este caso Ya Recibe la indicación De acudir A un establecimiento De salud Que es lo primero Ya Manezca Un mulatorio De medidas En este caso De personas Afectadas Ahí está El servicio De seguridad Y salud En este caso De trabajo Debe realizar El monitoreo De los trabajadores Confirmando la sospecha Ahí está Y enviar El tratamiento Domiciliario Por teléfono Sistema De telemedicina Debe ser Debidamente Registrado En un seguimiento En la ficha De seguimiento Y durante La emergencia Sanitaria Ya no estamos Ya Los empleadores Que realicen El tramitaje De laboratorio En sus trabajadores En sus Receptivos Con títulos Emergencias De ocupación En empleo Recordemos Que esta Norma Ha sido aprobada En enero De 2023 Y en mayo De 2023 Ya se había Acabado La emergencia Sanitaria Pero un poco Hay cosas Que todavía Se siguen Respetando Y hay cosas Que ya No Valoración De la actitud Seguimos en esto El trabajador En esta disposición Entonces Ya El personal De servicios De seguridad Y salud En el trabajo Cumple funciones Administrativas Y preventivas Esenciales Especializadas Es responsable De hacer El seguimiento Clínico Y remoto De todo Lo que son Los pacientes Que han sido Confirmados Ya Con COVID Para tal fin Los servicios Seguidos En un trabajo De solicitar Los accesos Respectivos A la oficina General de Tornografía Y la información De ministerio de salud Normalmente El máximo Que se estaba Dando Era 10 días Pero luego Se estaban Dando 7 días En realidad Han sido 7 días Ya Bueno Entonces Este Ya Debe ser Certificado En este Caso Con un Certificado De incapacidad Temporal Para el Trabajo Y sí Ya Este es el Certificado De incapacidad Para el Trabajo Ojo Que esto Es para Cualquier Enfermeda Un poco Para el Conocer El Trabajadores Sospechosos Confirmados Debe hacerse A través De un Formato De En el Caso De pacientes Moderados O graves Que estén Hospitalizados Ya El Alta Establece El Medico Tratado Ya Y Su Reincorporación Se realiza De acuerdo En la Evaluación Realizada En caso De trabajadores Hospitalizados Es Pertinente Contar Con Información De Familiar Ya Entonces Este Un Poco Para Que nosotros Tengamos Un Ideas Sobre Un Tema De Esta Disposición Ya Es Necesario Brindar Material Información A los Trabajadores Sobre La Provención Del COVID Y Bueno Sus Medias De Higiene Muchos De las Conocemos Y A los Trabajadores Identificados Como Cajo Sospechoso O Probable Se Dispone De Detener 10 O 7 Días De Aislamiento Como Les decía Solo Se Estaba Dando 7 Días No sé Si ahora Se detectó Un Caso De COVID Me Imagino Que Como Esta Resolución De Vigente Seguirán Siendo 7 Días De Infermimiento ¿Ya? Como Parte De Las Medidas Excepcionales De Carácter Transitor En La emergencia Y Ante Un Caso Sospechoso De COVID El Establecimiento De Salud Proceda Otro De Descanso Médico De Incapacidad Rentalal Entonces Esa Esa La Ahora Ya hemos visto Las tres Primeras Disposiciones Ahora Vamos a ver La cuarta Puntos De Lavado Desinfección Muy Manos El Empleador Asegura La Cantidad Y Ubicación De Puntos De Lavado En manos Lavadero Paño Favol Lirio Papel Toalla O Puntos De Alcohol Gel Eso Imagino Muchas Instituciones Aún Todavía Tienen Sus Puntos De Alcohol Gel De Lavado De Manos Sobretudo El Alcohol De Lavado Manos Es Más Difícil ¿Ya? Uno De Los Puntos De Lavado Dispensador De Alcohol Gel De Ubicarse En El Ingreso Al Centro de Trabajo Si Así Se daba Para Lavado de Manos ¿Ya? Y Se recomienda hacer Disponer La aplicación del Mapa De Puntos De Lavado de Manos Para los empleados ¿No? Normalmente En cada Oficina había Por Al Lavado Correcto Estos Cárteles Se Instauraron En Todos Los Locales Que Nosotros Teníamos Y Aún Los Mantenemos ¿No? Porque Realmente Es Un Adejado Uso De Lavado De Manos Que Puede Prevenir Enfermedades No Solamente Respecto Al Tema De COVID 19 ¿No? Sino Otras Enfermedades ¿Ya? Después Viene La Disposición 5 Que Habla Sobre La Sensibilización De La Prevención Entonces Les comentaba Que Teníamos Capacitaciones Constantes Que Las Daba En Este Caso El Médico Ocupacional O De El Licenciado En Este Caso Era Una Licenciada En Enfermería ¿Ya? Entonces Deben Realizarse Capacitaciones Sobre COVID 19 Y Las Medias De Disminución Del Riesgo En La Comunidad Y En El Oba Se De Sensibilizar En Importancia De Reportar Tempranamente La Presencia De Sintomatología De COVID Y El Autorreporte En Pasos Pradomiciliarios O Interfamiliar De la COVID 19 Con Profesional De La Salud ¿Ya? Entonces Vemos Capacitar Reportar Tempranamente Educar Sobre La Importancia De Prevenir Diferentes Formas De Dismatización Y Discriminación También ¿No? Entonces Esto se daba Sobre Todo Al Inicio ¿No? Del COVID 19 ¿No? Había Mucha Gente Decirlo Así ¿No? Que Nadie Se Quería Acercar Porque Da Mucho Miedo Mucho Temor ¿Ya? Y Muchos Secuelas ¿No? La Toz Constante Tengo Compañeras Que me Decían Que ya No Han Vuelto A Recuperar Totalmente El Gusto No Sé Hay Diferentes Tipos De Digamos Este Secuelas Que se Dieron Con El COVID 19 Depende De La Persona ¿No? Entonces Algunos Pues Quedaron Por Muchos Meses ¿No? Con Una Toz Mutea ¿No? Y Así ¿No? Entonces Obviamente Hubo Una Discriminación Por decirlo Así Se Vio En Muchos Lugares Pero Bueno Actualmente Ya Se Entiende Más De La Enferna Y Se Sabe Que Existen Ciertas Secuelas Que Con El Tiempo Van Mejorando ¿No? Algunos Que Todavía Siguen Con Ciertas Secuelas Que No Beneficios De Vacunación Y La Prevención De Formas Graves ¿No? Es importante El tema De la Vacunación Que Lo hemos Visto En La Disposición Punto 1 Ya Pero Aquí Pues Es Importante También Mencionarlo Por El Tema De La Sensibilización ¿Ya? Dichas Actividades Deben Darse En La Totalidad De Los Trabajadores En Adición Al Marco De Capacitación Mínima Estalucida En La Ley Se De Hacer Una Capacitación Constante ¿No? Ya Bueno Dependiendo Si aún sigue vigente Para el Lugar ¿No? Sobre todo Para Centros De Salud ¿No? Todo lo que Respeta Al Tema Salud Disposición 6 Medidas Preventivas De Aplicación Conectiva La Idea Es Evitar La Exposición Del SARS COVID SARS COVID En El Trabajo Reuniones De Trabajo Capacitación Deben Ser De Preferencia Electual Entonces Obviamente En Espacios Abiertos Y Otros ¿No? Las Mujeres Gestantes Y Que Dan La Francia Deben Realizar Trabajo De Preferencia Bajo Riesgo O Aplicarse Las disposiciones Vigentes Durante La Emergencia Sanitaria ¿No? Protección De Trabajadores En Puestos De En Mediante Barreras Físicas Si se dio Mucho Eso ¿No? Amparas Tantallas Y Otros Para Evitar Justamente Estas Personas Se Puedan Ejernar ¿No? Estaba Prohibido El Uso De Unos Rociadores ¿No? Se Se Dijo ¿No? Un Tiempo Lo que Estuvo Muy Poco Tiempo De Los Sabidos En Algunos Puntos Estos Elementos Estos Rociadores Algunos Líquidos Que Podían Generar Porque Ponían En Resolvido De Los Trabajadores Algunas Medidas Habían Departes Colectiva Estas ¿No? Y Acá hay Otras Establecer Otros Controles Administrativos ¿Ya? En Medios De Transporte Deben Ser Usadas Las Mascarillas Controler El Acuerdo Convencional ¿No? ¿Ya? Establecer Uso De Barreras O Equipos De Protección Personal O Equipos Con Lo que Son EPP De Posto De Trabajo De Acordo Con El Nivel De Ries Puntos De Acopio De Equipos De Protección Personal Guantes Para Un Manejo Adecuado ¿No? Entonces Conforme Establecido La Norma Vigente ¿Ya? Entonces Se Se Fue Dando Esto También Era Importante Mantener Estas Medidas De Aplicación Colectiva Y Nuestra Disposición 7 Habla Ya Sobre Lo Que Son Las Medidas De Protección Personal O O Nuestros EPP Hay Que En Este Caso El Empez De Asegurar La Con De Equipos De Protección Personal E Implementa Las Medidas Para Su Correcto Y Obligatorio Como Minimo Las Medidas Recomendadas Por Organismos Nacionales Internacionales ¿No? Y Según Nuestra Ley De Seguridad Y Salud El Trabajo El Uso De Equipos De Protección Respiratoria Es De Uso Exclusivo Para Lo Que Es Personas Que Están En riesgo Muy Alto ¿Ya? La LFFT2 Y N95 Eran Marcarillas Muy Caras ¿Ya? En Algún Momento Capaz Alguno De Nosotros Utilizó La KN95 ¿Ya? Lo deben Conocer Bien Que Eran No Eran Estas O Ya Eran Bastante También Caras Inicialmente Después Ya Fueron Bajando Sus Precios La KN95 Era Una Este Digamos Una Protección No Muy Alta ¿No? Pero De Que La De Que Las Mascarillas Es Estas En Cambio Si Eran Mucho Mejores Eran Una Protección No Son ¿No? Actualmente Todavía Se Utilizan ¿Ya? Su Su Uso Es Definido Por El Servicio Seguridad El Trabajo El Empleador Debe Seguridad Debe Disponibilidad De Estos equipos Entonces Esa 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 Ya De De Acuerdo Con El Nivel De Régimo De Los Postos Deben Considerar Los Mínimos Estándares Debe Evitar Las Áreas Donde Se Conglumeren Personas Durante La Y Retorno Del Trabajo Ya Y Finalmente Viene La Disposición Número Ocho Es La De Salud Del Trabajador En El Contexto De COVID-19 En General Ya Entonces Durante La Emergencia Nacional Sanitaria El Empleador Realiza La Vitilancia De Salud De Los Trabajadores De Mida Permanente Y Remite La Información Sobre La Vitilancia De Salud De Sus Trabajadores Segundo Requiere Autoridad de Salud Recordemos Que Ya No Estamos En emergencia Sanitaria Nacional Pero Vuelvo A Dicir Estas Disposiciones Se dieron Justamente Meses Antes De Que Se Dejara Sin Tienen Varios Anexos Ahí Está El Anexo 1 Profesional De Servicio De Seguridad 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 Trabajo Ya El 2 Ficha De Evaluación Para La Constitución De Regreso de Corporación Lista De Chequeo De Vigilancia En Centros de Trabajo Ya Con 5 O Más De 100 Trabajadores El Plan De Vigilancia Que Ya hemos Visto Inicialmente Lista De Chequeo De Vigilancia En Centros De Trabajo Con 1 4 Trabajadores Declaración De Los Riesgos De Retorno Y Guía Para El uso De Medidores De CO2 Estos 7 Anexos Los Vamos a ver ahora A continuación ¿Ya? A ver El Anexo 1 Ya Lo Hemos Visto Disculpen Es El Anexo Que Hemos Visto Hace Un Momento Donde Indica Del Tipo 1 Al Tipo 6 ¿Cuál Es El Profesional De Salud Que Debe Ir En Centro De Trabajo Por eso No Lo He Colocado Acá Vamos Del Anexo 2 Para Adelante Pero Por si Acaso Para que Ustedes Les quede Claro Lo Vamos A Retroceder Para que Ustedes Lo Vean ¿Ya? Piensen Que La arquitecta Está Entiendoles Miren Ahí Está Este El Anexo 1 Profesional De Salud ¿Ya? De Servicio Seguridad De Salud De Trabajo Por Trabajo Que Ya Lo Hemos Visto Ya Les he Explicado ¿Ya? Ahora Volvemos Otra Vez A la Diapositiva Donde Hemos Quedado Para Poder Visualizar Los Anexos El 2 Ficha De Evaluación De Artística Para El Regreso A Recomportación Del Trabajo De Plan Cura Es Este Ya No No sé Si Algunos De Ustedes Ya La Han Llenado La Habían Visto Les cuento Que Yo Lo Llené Un montón De veces Entonces Ahí Poníamos Nuestro Nombre Completo El Área De Trabajo Nuestro Dene Dirección Y El Número De Teléfono Me Preguntaban En los últimos 14 Días He tenido Algunos de los síntomas Siguientes Seguiste Sensación Térmica Fiebre Dolor De Garganta Tos Dolor De Cabeza Diarrea Pérdida Del gusto Y Olfato Contacto Con un Caso Confirmado Del COVID 19 Si Estoy Tomando Alguna Medicación Por Ejemplo Pertenece A algún Grupo De Ries Considera Lo Que Corresponde En Las Anteriores Eran Más Genéricas Ya Los Fueron Haciendo Los Fueron Mejorando Y Esa Fue La Última Que Se Hice Recibido Dice La Explicación De Esta Evaluación Y Respondido Con La Verdad Era La Fecha Y La Firmá Del Trabajador Me Tiene Colocada Mi Huellito Ya Entonces Si yo Por ejemplo Pertenecía A un Grupo De Riesgo Yo Tenía Diabetes Y Especificar Cuál Era El Grupo Por Diabetes Tenía Diabetes O Si Yo Tenía Diabetes O Si Por Ejemplo Embarazo Si Y Me Opciones Que Podrían Generar Que Nosotros Estemos Incluidos Dentro Del Grupo De Riesgo Ya Entonces Este Era El Primer Formato Que Es El Anexo 2 Ya Hemos visto El Anexo 1 Ese Es El Anexo 2 Esto Es La Evaluación Del Tud Para Regreso En Recoopulación Del Trabajo Ya Es El Anexo 2 Vamos a Ver Cuál Es No Si Es El Anexo 2 Es El Segundo Punto Del Anexo 2 Ya Entonces Igual Ya Pero Aquí Me Colocan Miren Ustedes Un poco Para que Ustedes Tengan En Cuenta Sensación De Térmica Igual Dolor De Cabeza Pérdida De Gusto Y Olfato Contacto Con Un caso Confirmado Estoy Tomando Alguna Meditación Y Aquí Ya Me Dan Si Soy Mayor De 65 Tengo Cáncer Enfermedad Renal Algunas Otras Enfermedades U Otras ¿No? Entonces Esta es Otra Opción Ya Esta es la ficha De sintomatología Y esta es una Que es de evaluación Para el Valerio Y Reincorporación ¿No? Pues es un poco Para que Ustedes vean Que Algunos También Han Llenado Esta Esta Si Me parece Que la Llené Una Sola Vez Ya La Otra Se Llenó Varias Vezes Porque Es Bien El Inmenso Número Tres Ya Que Es la Lista De Chicos De Vigilancia En Cinco Más Trabajadores Ya Y Colocar Pues ¿No? Es Por ejemplo Dice Ventilación Natural O Mecánica ¿No? Entonces Cumple Si No O En Proceso Si O No Y Detalles Uso De Medido De CO2 Ahí Es Recomendable ¿Ya? No Se Veo Obligatorio Entonces Poniendo Si No Intometología Si Debería De Todos Casos Sospechosos Aplicación De La Ficha Tecnológica Establecida En El Minisa Identificación De Aislamiento Se Realiza Se 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 colocan carteles en los puntos de lavado, entonces tenemos que decir sí, no o en proceso. Se difunde información sobre el coronavirus, se difunde y discute la importancia del lavado de manos. Todos los trabajadores usan mascarilla de acuerdo a nivel de riesgo, se facilitan medios para responder inquietudes, los trabajadores. Existen medidas de protección en puestos de atención al cliente mediante el empleo de barreras físicas. Se establecen puntos estratégicos de copia y entrega de PPs. Se entrega EPP, dice, de acuerdo con el riesgo de puestos de trabajo. El trabajador utiliza correctamente el EPP. El centro laboral promueve y facilita el esquema completo de vacunación. Se controla la temperatura al azar. Recordemos que hubo un tiempo en que se colocaban controladores de temperatura también. Tampoco no era necesario después de la última actualización. Se indica evaluación médica o síntomas del trabajador que presente temperatura mayor a 37.5. Se consideran medidas de salud mental. Y ahí se especificaron. Entonces, si pongo sí, tengo que dar un detalle de esto. Entonces, se les indica, se les registra al CISCOVID a todos los trabajadores que pasen por una prueba de la COVID-19. Se les indica aislamiento domiciliario de 10 a 7 días en los trabajadores diagnosticados. Entonces, tenemos que colocar y hacer esta lista de chequeo. Esto obviamente lo va a hacer, en este caso, no nos olvidemos, nuestro médico ocupacional. O el que haga eso en vez de médico, dependiendo del lugar. Luego tenemos el anexo número 5, ¿no? Ya hemos hecho el número 3, el 4, el 6, el 5. A ver, lista de chequeo. Y esta es lista de chequeo en centros de 1 a 4 trabajadores. Ya, entonces, sí, porque esta es con 5 más trabajadores, ¿ya? En realidad, esto es similar, ya es casi lo mismo, pero recordemos que es menos trabajadores, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta su situación. Es la lista de chequeo bastante similar. Ya, ya no lo vamos a leer porque son varios elementos que ya hemos mencionado, ¿ya? De ahí viene mi anexo número 6, que es la declaración de conocer los riesgos del retorno y riesgo por la zona centro laboral. La mayoría lo hemos firmado igual una sola vez. Y ahí está la fecha. Yo tengo que poner cada trabajo, lo tiene que exponer. El servicio de seguridad en el trabajo me ha informado y comprendido sobre los riesgos que implican mi regreso en este caso, ¿no? Esta declaración no implica que sea responsable de los daños en mi salud, que puedan generarse por accidentes o riesgos laborales, ¿ya? Pero si nos pidieron hacer bien algo de esto, firma y huella en este caso del empleado y del personal del servicio de seguridad y salud. En este caso, tendría que también visar, ¿ya? Y finalmente, tenemos el anexo número 7, que habla justamente sobre el uso de medidores de CO2 en ambientes de trabajo, que muchos no lo han implementado realmente. A lo menos sí, me parece que no era 100% obligatorio porque no he visto que lo hayan implementado muchos centros realmente. Estos son unos medidores, como ven ahí, hay una pantalla en este medidor donde se puede ver, digamos, que el nivel de CO2 que nosotros tenemos en los ambientes. Según esta normativa, ya nos indica que el CO2 que debe haber en un ambiente debe estar por debajo de las mil partes por millón, se dice PPM, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en esta tabla, por ejemplo, ya, si es menos de mil, ya, vamos a encontrar, aquí está, pues, por ejemplo, digamos, tenemos varias oficinas, de la oficina 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, si yo tengo 400, por ejemplo, partes por millón, es bajo, ¿no? 500, 700, 775, hasta 800, ya, bueno, ya con 800 lo están considerando de medio alto o muy alto, ¿no? Hasta 800, 800, 900, 1000, ¿ya? Entonces, pero si yo ya tengo más en este caso, ¿no? Oficina de oro, 1,200, 1,250, 1,300, ya es muy alta la concentración de CO2 y obviamente está, digamos, sobre los mil, que es lo mínimo en este caso. Tiene que estar debajo de los mil para que sea, digamos, adecuado, ¿no? O deseable, como dice acá. Entonces, básicamente, aquí un poco para que veamos, dice, el nivel de CO2 indica el grado de no circulación del aire al interior, ¿ya? Al respirar junto con los aerosoles, las personas están en CO2 y por eso la acumulación de este gas es un buen indicador de la acumulación de aerosoles. En este caso, ¿qué podrían transmitir el COVID? Entonces, el monitoreo de CO2 permite regular la apertura de ventanas, puertas, ¿no? Y mantener una adecuada ventilación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice que al aire libre, ya, el CO2 se concentra en 400 partes por millón. Este nivel puede variar, digamos, si es que son urbanas, rurales, lo que fuese. Entonces, imagínense que sería un poco menos de la mitad, es lo que nosotros respiramos, ¿ya? Entonces, el nivel de concentración de un ambiente sin personas se denomina nivel bajo. Cuando un ambiente inferior aumenta en 400 partes por millón, son de nivel bajo, ya en este caso, se estima que el 1% del aire ya fue respirado por otra persona. Bueno, no voy a leer tan a detalle porque es un tema bastante técnico. Pero sí es importante tener en cuenta que esta tabla, la verdad, es una tabla interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver algo que a veces uno no lo tiene tan en cuenta, ¿no? Y es por eso que a veces uno entra a un ambiente y se siente muy cálido, porque justamente no hay una buena ventilación, no hay una renovación constante del aire que va a generar que nosotros respiremos lo que respiran los demás de una forma constante, por decirlo así, ¿ya? Entonces, si es importante, igual lo pueden revisar en la directiva, ya tener en cuenta este anexo, ¿no? Para que veamos con la tabla para que ustedes lo tengan y lo puedan verificar, no sé si es que les interesa más saber sobre este tema, ¿no? Pero se puede verificar, como les digo, con estos medidores, ¿ya? Y bueno, un poco, para terminar la parte esta, ya, vamos a ver una noticia que es de hace poco, del 10 de enero de 2024, que nos indica que hay ya 15 fallecidos post-COVID-19 en lo que va del 2004, ¿ya? Muy general, les indico y me indica el ministro, ¿no?, el que habla en esta noticia. De acuerdo a la última actualización, se confirmó que la cifra de víctimas mortales del COVID-19 ascendió a 15, ¿no?, informó el ministro de Salud, César, bueno, César, César Bá, que si no me equivoco. Manifestó que este registro es parte de las cifras estadísticamente esperadas para este periodo del año y señaló que otras afecciones respiratorias generarían una parecida cantidad de muertos. Dicen, vamos hasta ahora con 15 fallecidos, ¿ya?, pero son cifras que estadísticamente se esperan y que se dan año a año, dicen, incluso en épocas de pre-pandemia, o sea, cuando no había COVID-19. Infecciones respiratorias de otro tipo causaban similar cantidad de muertos en este año. Recordemos eso, entonces estamos, según lo que dice el ministro, dentro de lo que suele llegar a pasar. Pienso que igual no debería haber muertes con ningún tipo de afecciones respiratorias si hay un buen cuidado, ¿no? Pero, bueno, se está dando, ¿ya?, y es lo que está reportándose hasta hace unos días, ¿ya?, para que ustedes tengan a la mano la noticia en general, ¿ya? Bueno, ahora, jóvenes, vamos a ver lo que les indicaba sobre el tema de la ley del tema de trabajo, ¿ya? Actualmente esta ley está vigente, ¿ya?, recordemos, lo había indicado al inicio de la exposición, en septiembre del dos mil veintidós exactamente, se dio esta ley del teletrabajo, ¿ya?, y prácticamente en enero es que se inició en este caso con ya el reglamento de esta ley del teletrabajo. Les voy a pasar un video pequeñito sobre esto, antes de que empecemos la parte textual, porque esta sesión de hoy es bastante relacionada al tema, o sea, hay bastantes textos para que no se me vayan a dormir. Entonces les voy a pasar un video justo sobre el tema de la ley del teletrabajo, que se publicó hace poco menos de un año, y ahí ustedes puedan un poco visualizar. Si no se escucha, me avisan, no lo, no lo, no lo he, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que esté compartido, a ver, a ver, a ver, a ver, de dos mil veintidós se aprobó la nueva ley del teletrabajo, entró en vigencia a partir del uno de enero. ¿Qué cambios trae para el empleador y los trabajadores? Preste atención a estos tres puntos. Yo tengo que firmar un acuerdo con mi empresa del teletrabajo. Es importante porque ahí está la rueda de juego. ¿Es teletrabajo presencial 100%, perdón, híbrido o 100% teletrabajo? ¿Cuál es el horario de rango? Porque hay un derecho de 12 horas de desconexión digital, pero desde el uno de enero ya debería haber un acuerdo escrito. Si no lo he hecho, bueno, regularizar lo que ya existe hoy día, ponerlo por escrito. Porque si no es por escrito, pueden multar a la empresa y el trabajador no queda muy clara las reglas de juego y la empresa podría decir que es presencial o estás faltando al trabajo. ¿Qué hacemos con los gastos, la computadora, el wifi, la luz, quién lo asume? Entonces aquí la mayoría de empresas y de trabajadores está optando por un sistema mixto. Normalmente la empresa está poniendo la laptop o la PC más los gastos de la laptop y la PC, software, licencias, antivirus, mantenimiento, etc. Pero eso tiene que estar en el acuerdo escrito. Si no hay acuerdo, en principio la empresa tendría que asumir todo. Por ejemplo, darle un monto, pues, 100 soles mensuales, ¿no? Por todos esos gastos. En casa. Entonces ahí, ya desde enero, la empresa tiene la obligación de asegurarse que el trabajador sepa dónde debe trabajar, con qué luz, en qué ambiente, en qué silla se sienta, cómo trabajar, no puede estar, pues, en su cama todo el día y chameando, no, no, no debería. Todo eso la empresa se lo tiene que enseñar al trabajador y tener una prueba de que el trabajador debe saber dónde debe, este, trabajar. Esas tres cosas tienen que estar muy claras desde ahora. Ya, listo. Si eres de Perú, tienes que ver esto. Tenemos un video de YouTube, sí. Listo. Ya, vamos a... A ver, a ver, a ver tu nombre. Listo. Entonces, un poquito ahí se explica algunos detalles sobre la norma del teletrabajo que les decía que ha entrado en vigencia en enero del dos mil veintitrés, ¿ya? Pero que ha sido aprobada en septiembre del dos mil veintidós, ¿ya? Este, el, el objetivo de la norma es adecuar las necesidades del empleado público y privado en el marco del trabajo de cerca y conciliación entre la vida personal, familia y laboral. El reglamento precisa que las empresas tengan un plazo de 60 días para su adecuación respecto de la implementación. Además, la norma de TAE en su única disposición, en este caso, durante el periodo de adecuación que esté señalado, las entidades públicas están facultadas para continuar aplicando el trabajo remoto, ¿ya? Por eso es que, disculpen, son 60 días de adecuación que empezó septiembre, octubre, noviembre, diciembre y en enero es que ya tenían que estar, este, digamos, con la adecuación correcta, ya tenían que tener toda la documentación para el tema del teletrabajo. Lo que decían en el video, ¿no? Que puedan ya firmar, ya, este, un acuerdo de cómo va a ser, ¿no? Si va a ser teletrabajo totalmente virtual o hacer este mixto y cómo sería en este caso. Asimismo, dice, se considerará como una infracción en el reglamento toda afectación de la naturaleza del vínculo laboral entre trabajador y la empresa que anteriormente ya se haya establecido, tales como la categoría remuneración beneficios superiores por el convenio colectivo, ¿ya? No cumplir como otorgar los mismos beneficios al teletrabajador con aquel que asiste de manera presencial y están regulados por ley, será sancionado también. Serán sancionados también las empresas que dispongan arbitrariamente el cambio de modalidad de trabajador convencional al teletrabajo o viceversa. Entonces, tiene que haber una fuerza. No es que va a ser arbitrario por parte de la empresa, no es posible eso, ¿ya? ¿Qué otras novedades perdió este reglamento, dice? Puede haber, como les decía, el teletrabajo total y el parcial, ¿no? Un mix, como les estaba indicando en el video. Total es aquel en que se acuerda la prestación de labores no presenciales, salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales en la oportunidad en el que teletrabajador lo estime necesario o en que lo requiere el empleado. Y parcial es aquel en que se acuerda la prestación de actividades presenciales y actividades no presenciales. La distribución de la jornada debe ser especificada en el contrato de trabajo, no es lo que les comentaba. Tiene que haber un contrato, ¿ya? O en el acuerdo del cambio de modalidad de prestación de labores. Asimismo, el teletrabajo puede ser permanente o temporal según el plazo acordado entre las partes. Ante la inexistencia del plazo, se entiende que el teletrabajo es de naturaleza permanente. El carácter permanente del teletrabajo no impide que dicha modalidad pueda ser modificada conforme lo establece el presente reglamento. Entonces, puede haber total o mixto, ¿no? O parcial, como yo decía. Voluntariedad y reversibilidad del teletrabajo. La variación de la modalidad presencial del teletrabajo y viceversa de un trabajador es voluntaria y debe ser producto de un acuerdo de las partes. Este puede formar parte de la distribución inicial del puesto de trabajo o puede acordarse posteriormente. El cambio de modalidad presencial del teletrabajo, viceversa, en ningún caso implica una afectación a la dignidad del teletrabajo. ¿Ya? Los teletrabajadores pueden realizar sus labores dentro del territorio peruano como fuera de este. En el caso de prestación de servicios en el extranjero, bajo la modalidad del teletrabajo, las partes aportan las condiciones específicas garantizando los derechos de los teletrabajadores. Para la aplicación de la modalidad del teletrabajo, en el caso de teletrabajadores que se encuentran fuera del territorio nacional, deben cumplir con las normas migratorias, laborales y tributarias correspondientes. ¿No? Sobre todo ahí tributarias, dicen, ¿no? Bueno. Entonces, esto también tenerlo en cuenta, ¿ya? Provisión de equipos. Los equipos sin servicios de acceso a internet, consumo de energía, son proporcionados por el empleador. Salvo en caso estos sean provistos por el teletrabajador conforme a las reglas dispuestas en el reglamento. En caso que los equipos sean provistos por el empleador privado, estos cuentan con las características técnicas necesarias para el servicio. El empleador público y el privado realiza el mantenimiento necesario de los medios digitales provistos para el teletrabajador para el desarrollo de sus labores, ¿no? O sea, tiene que haber un mantenimiento también. Compensación de gastos en la institución. Cuando por acuerdo entre el teletrabajador provee equipos, el servicio de acceso a internet y consumo de energía eléctrica, estos son compensados por el empleador privado, salvo un pacto en contrario. Entonces, estas son las reglas a considerar. En caso que los equipos, la compensación por dicho gasto se realice en función al valor del bien, para lo cual se puede tomar como referencia las características y su valor en el mercado. En caso que el servicio de acceso a internet, la compensación por dicho gasto se realice en función a los valores referenciales necesarios para la gestación del servicio, para lo cual se considera lo señalado en el anexo 1, siempre y cuando la prestación se realice en el domicilio del teletrabajador. En caso del consumo de energía eléctrica, la compensación se realizará en función a los valores referenciales al costo del servicio. Ya hay un anexo 2. Ojo, hay un anexo 1 y 2, salvo el pacto en contrario, siempre y cuando la prestación de los servicios se realice en el domicilio. El empleador, hablando ya de la seguridad y salud en el teletrabajo, al implementar el teletrabajo está a su vez sujeto a lo previsto de la ley 19.783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su reglamento. En el teletrabajo, el empleador identifica los peligros, evalúa los riesgos, implementa las medidas correctivas a las que se encuentra expuesto el teletrabajador. Para ello, el teletrabajador brinda las facilidades de acceso al lugar habitual del teletrabajo. Dicha evaluación está sujeta a las capacidades sugeridas del empleador. Entonces, tenemos que tener en cuenta que era de un tema de seguridad y salud en el trabajo. En el video, un poco se veía eso, ¿no? Decía que tiene que ser en un ambiente adecuado, no es que me voy a recostar en mi cama, y ahí me voy a poner a trabajar, porque definitivamente no estoy siguiendo las medidas ergonómicas correctas. Me estoy malogrando la espalda, estoy en una posición inadecuada, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Opcionalmente, en común acuerdo entre el empleador y el trabajador, simplemente el mecanismo de autoevaluación. El empleador forma e instruye al trabajador sobre el correcto y llenado del formulario, ya, para la identificación de peligros y evaluación de riesgo detallado en el nexo 3. Ya estamos viendo ya tres anexos. El mismo que forma parte integrante del presente reglamento. Esta acción de capacitación de esquita puede ser realizada a través del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, supervisor, ¿ya? El teletrabajador proporciona datos, evalúa el lugar donde se desarrolla el teletrabajo a través del referido formulario, ¿ya? Entonces, vemos que hay tres anexos que debemos aplicar para poder hacer nuestro teletrabajo. Ya, vamos a ver un caso práctico, ya, vamos a hacer un receso. Pensé que los tenía los anexos. Los voy a buscar, creo que los tengo acá para mostrárselos brevemente, ¿ya? Y, este, vamos a hacer un caso práctico que va a ser parte de lo que falta en este caso de la clase, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un receso de 15 minutos, jóvenes, ¿ya? Aprovechen estos 15 minutos para descansar, ¿ya? Y vamos a ver, voy a ver si los encuentro, creo que hay los datos que están exos, ¿ya? Vamos a ver eso y luego vamos a ver finalmente, este, el caso práctico para que puedan mostrar parte. Un poco, este, indicándoles aquí sobre el tema del teletrabajo, ¿ya? Que no he hecho mucha opinión hasta ahora, pero hoy les voy a invitar, este, mi experiencia específicamente respecto a TEMU. En el trabajo donde yo estoy, hay varias personas con comorbilidad sobre el tema del COVID y en general, ¿no? Entonces, como ya se estableció lo del teletrabajo, sobre todo una de ellas que tiene, o está bastante dedicada, porque tenía un cáncer, me salió cuatro, ¿ya? Le hicieron, o le hicieron trabajar con el teletrabajo, ¿ya? Lo que es este, el mixto, ¿no? Venía y también trabajaba en casa, ¿ya? Entonces, se viene aplicando ya actualmente el tema del teletrabajo, ¿ya? Como les decía, es un acuerdo entre las partes. En el Perú recién es algo que se está implementando, ¿ya? Porque en otros países, por ejemplo en Chile, yo conozco algunas personas que, o sea, que no lo hacen por un tema de comorbilidades, de enfermedad, no. Trabajan así con el teletrabajo, ¿no? Bueno, en Perú debe haber casos, ¿no? Es muy común, ya no conozco muchos casos, pero sí conozco de algunos universidades en Chile que hacen teletrabajo. Ya, por ejemplo, tres veces a la semana están en su casa trabajando y otras dos veces van a la oficina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente muchas empresas ven que eso es un ahorro en costos, en reemplazamiento y otros de los trabajadores. Entonces, es algo muy común en algunos lugares, ¿no? Entonces, yo pienso que se debería, pues, ir mejorando y se debería de ir adaptando quizás los trabajos a esta modalidad, ¿no? Ahora que eso se ha dado. Porque no es algo muy común, no todos hacen el tema del teletrabajo, ¿ya? Pero ya existe la norma. Ya deberíamos de ir aplicándola, ¿no? Bueno, en muchas de las instituciones. Bueno, entonces, les decía, volvemos en 15 minutos, son las 4 y 33. A las 4 y 48 volvemos para explicarle un poco el tema de los anexos y vamos a empezar a trabajar el caso práctico en el que necesito que participen todos, ¿ya? Entonces, volvemos en 15 minutos, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Vamos en unos minutos. Sobre el tema del teletrabajo. Habíamos visto que existen tres anexos importantes, los vamos a revisar brevemente, ¿ya? Antes de empezar lo que es el caso práctico, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? El primer anexo es los valores para el cálculo de consumo de servicio de Internet. En este caso, ojo, hice para el 2023. Ya, este... Las tarifas que están dadas, todas son con el año 2023, ¿ya? Entonces, aquí me colocan, este... por cada ciudad, un aproximado de la tarifa con IGB, ¿ya? Y qué tipo de servidores hay. Por ejemplo, dice VT, telefónica, o VT, telefónica, o VT, telefónica, y así, ¿no? Dependiendo de la ciudad, y ahí me puede indicar un aproximado de cuánto es la tarifa, ¿no? Entonces, yo me sitúo en la ciudad que me corresponda, o digamos, a IGB, y veo que mi tarifa en VT es de 59 soles y de la telefónica 66. Y así, ¿ya? Entonces, ya tendríamos aquí el valor para lo que es el servicio de Internet, ¿ya? Eso sería el anexo 1. Luego tenemos el anexo 2, donde nos indican los valores para el cálculo de consumo eléctrico, ¿ya? Entonces, me indican PC y laptop, ¿ya? Me dan las dos opciones. Entonces, me indican varios elementos, ¿no? La PC, el monitor, la fuente del router, ¿no? Focuslets, igual acá es lo mismo, laptop, fuente del router, todo eso, ¿ya? Y hacen un cálculo de las tarifas y me dan un monto total del consumo eléctrico. En este caso, para la PC sería 69,84, ¿ya? No sé bien que usted es mensual, y para el laptop, 47,90 en la parte de la izquierda, ¿ya? Entonces, este sería lo que es el consumo eléctrico. Y finalmente, recuerden que habíamos hablado de un anexo donde la persona iba a hacer una autoevaluación de riesgo para seguridad y salud del trabajo. Entonces, colocamos toda la información del trabajador y el costo de trabajo, y me pone, ¿no? Son varios elementos. Vamos a leer algunos, ¿ya? No sé si se visualizará bien. Ya, eso es un tema que nos interesa porque es la parte de lo que es seguridad y salud del trabajo. Me dice, dispone de espacio suficiente para levantarse y sentarse sin dificultad, sino observaciones, ¿ya? En el lugar para el desarrollo del teletrabajo dispone de un escritorio, mesa o similar, silla que le permita acomodar sus elementos, herramientas y kitos de trabajo. Entonces, bueno, sí o no tiene escritorio, ¿no? El piso del lugar para el desarrollo está en buenas condiciones y presentar desniveles y irregularidades, sí o no, ¿no? Entonces, el techo del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra en buen estado, sin elementos que puedan caer, y así. En el lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra libre de superficies filosas, rocas, cotocas, en los cortes. Los pasillos para el desarrollo del teletrabajo se encuentran libres de obstáculos de tal manera que permitan el desplazamiento. La iluminación disponible en el lugar para el desarrollo del teletrabajo es suficiente para leer sin dificultad los documentos. En el lugar para el desarrollo del teletrabajo está en línea de reflejos y de alumbramientos molestos. La línea de visión del teletrabajador en la pantalla se encuentra paralela a las lámparas de techo. De existir ventanas dispone de persianas cortinas mediante las cuales puede atenuar la luz, ¿no? Sí. En el lugar para el desarrollo del teletrabajo está orientado correctamente respecto a las ventanas. Las instalaciones eléctricas, ya, donde se desarrolla el teletrabajo, permiten conexiones en riesgo de sobrecarga. Los enchufes y tomacorretes se encuentran en condiciones de funcionamiento seguros. El nivel de ruido ambiental no dificulta la comunicación o la atención para desarrollar su trabajo ni interfiere con la concentración. Las condiciones de temperatura permiten realizar sus actividades adecuadamente. El lugar donde el desarrollo del teletrabajo está ventilado naturalmente, artificialmente pidiendo realizar, permitiendo, disculpen, realizar las actividades adecuadamente. La altura del asiento es regulable. El respaldo es regulable y la altura y profundidad. El diseño facilita la libertad de movimientos, ya, y postura confortable, me dice, interesante. La silla cuenta con rectos abrazos. Entonces, se han guardado varios elementos sobre una silla que debería ser ergonómica. Recuerden, una silla ergonómica es una silla con cinco puntos de apoyo. El teletrabajador puede apoyar espalda completamente con el espaldo de la silla. Entonces, debería ser... El asiento tiene borde redondeado y está recubierto con un material transpiral. Todos estos elementos, billeta va. El trabajador puede apoyar cómodamente los pies en el suelo. Las dimensiones de reposapie son suficientes para colocar los pies con comodidad. Ya, hasta ahí llega todo lo que se dan cuenta. Hay un montón de elementos relacionados a la silla. La pantalla permite ajustar el brillo y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla. Una imagen es estable. Se puede regular la inclinación de la pantalla. La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del teletrabajador. Y ahí me indican entre 45 y 55 centímetros. Es la distancia óptima de la persona hacia la pantalla. Yo les comento, así muy breve, un poco hablando de la pantalla, que muchas veces los teletrabajadores tienen que adecuar, por ejemplo, si tienen un laptop, colocarle una estructura para poder tener su laptop a la altura de su visión. Normalmente, la laptop uno la tiene un poco más abajo de la visión. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con mi laptop, pero no la tengo a la altura, la tengo un poquito más abajo de la visión. Por eso tengo que bajar un poco mi cabeza y eso no es lo adecuado. Sin embargo, sí cuento con una silla ergonómica que es necesaria para poder hacer ese tipo de trabajo. El borde superior de la pantalla se encuentra en la altura de los ojos del teletrabajador, lo que les decía. Las superficies son de acabado mate y poco reflectantes. En caso de ser necesario disponer de atril o cortadocumentos regulables, lo dice. Existe espacio suficiente para apoyar las manos y antebrazos delante del teclado. La disposición del teclado favorece la alineación entre el antebrazo y miñeca a mano es independiente de la pantalla, se puede regular la alineación del teclado, cuenta con espacio suficiente para el movimiento del mouse. El diseño del mouse se ajusta a la curva de la mano. Hay mouse ahora mucho más ergonómicos en puertas especiales para el trabajo. Se dispone de información y medios necesarios para la realización de labores y tareas de puesto de trabajo objetivos y metas. Ya se dispone de posibilidades de contacto con otras personas, compañeros o superiores, se tiene las pausas y cambios de actividad, periodo de desconexión digital, lo que les decía fue sobre 12 horas, se estableció un horario regular para el desarrollo de su trabajo y su temporario. Ya, el teletrabajador ha recibido capacitación y conoce el plan de respuesta ante una emergencia, ha recibido capacitación y conoce el procedimiento de actuación ante un accidente, ha recibido capacitación sobre los riesgos que se puedan desarrollar en el tala trabajo y finalmente en zonas aledañas al hogar para el desarrollo del teletrabajo están libres de peligro para la seguridad y salud del teletrabajador. Entonces, hemos visto los tres anexos que hemos conversado dentro de la normativa, existen otros anexos, nuevos, el anexo número 4 que son algunos lineamientos generales de seguridad y salud al trabajo, ya, sobre disposiciones generales y finalmente le damos algunos los áridas en este caso de términos, ¿no? Habla sobre algunos temas de funciones de seguridad y salud del trabajo para que ustedes también lo tengan en cuenta, ya, esta información se las voy a enviar para que ustedes la tengan por el chat, ya, esta, es en este caso, digamos que la actualización de esta norma, de esta ley que se ha dado la ley 5.7.2 que es la ley de eventos de trabajo, ¿ya? Este es el decreto supremo 02.2023 y estimo que va a haber actualizaciones constantes que igual esta es la última que se ha dado que es en febrero de 2023, ya, recordemos que la ley se dio en septiembre en 2022, ya, pero aquí está un poco en general todo lo que hemos conversado, no es algo, no es un, este, no es una información muy grande así que ustedes pueden hacer la revisión, ya, entonces vamos a enviarla, voy a dejarla con aquí, la voy a minimizar y se las voy a enviar todo el chat para que ustedes también la tengan en el chat. me avisan cualquier cosa si por ahí no llega, ahorita pues se está ya cargando, ya, vamos a ver un video súper pequeño sobre el teletrabajo y de ahí vamos a entrar ya al caso práctico, de paso me confirman si les llegó correctamente ya la información que les he pasado y a ver la voz que le voy a o sea que le voy a que le voy a Acusar O halo Neeee ah tu Yo mi Yo mi colossal Un poco en el video hemos visto la importancia de mantener, digamos, los lugares de trabajo de una forma correcta, justamente con lo que hemos visto, la importancia del tema de seguridad. Ya, ahora vamos a hacer un caso práctico en la última hora de trabajo, ya en donde les voy a leer el caso práctico y les voy a designar a ustedes, ya digamos que vamos a determinar ya los factores de riesgo en este caso del caso práctico que vamos a ver ahora. Ya, nosotros les voy a dar ya las medidas de control, se vamos a hacer normalmente ustedes cuando hacen un hiper o cuando hacen una revisión de todo lo que es el tema situacional del ámbito laboral, hacen la revisión, luego hacen los factores de riesgo y finalmente las medidas de control. Entonces, lo que yo voy a hacer es explicarles el caso práctico y les voy a dar las medidas de control. Vamos a hacer como dicen, no vamos a usarlo de la forma de secuencia, sino voy a darles la medida de control que es el producto final y ustedes van a determinar cuáles son los factores de riesgo, ya al revés. Para hacer ese trabajo vamos a leer este caso práctico justamente relacionado a lo que hemos conversado en teletrabajo, ya lo voy a leer, igual ustedes lo deben tener, igual si es que no lo tuviesen me avisan por el chat para enviarles las diapositivas, pero seguramente ya le han enviado las diapositivas al ingeniero que es el encargado del diplomado. Si no me avisan para enviarles para que ustedes lo tengan y me ayuden a hacer la respuesta, esa es la idea, ya. Bueno, Joaquín y Victoria fueron compañeros en el módulo superior de administración y finanzas, ya, compartían un piso durante sus estudios y siguen siendo compañeros de piso. Actualmente se encuentran trabajando, desempeñando las funciones para los que fueron capacitados en el citado módulo superior, ya. Entonces vemos que ellos trabajan juntos, bueno, no juntos sino en el mismo lugar, ¿no? O sea, en la misma casa, por decir. Joaquín trabaja por un banco que opera con sus clientes directamente por internet, sin sucursales, por lo que todos los contactos, transacciones y operaciones que los empleados mantienen con los clientes se realizan a través del ordenador, incluidas las llamadas telefónicas. Hasta hace unos meses, Joaquín tenía que desplazarse diariamente a su centro de trabajo en el norte de la ciudad a más de una hora de su casa y solo podía utilizar el coche para llegar a trabajar, ya que las paradas de transporte público más cercanas quedaban a más de 30 minutos andando del centro, se enteró que en su empresa se estaba implantando el trabajo a distancia para algunos empleados. Parece que con buenos resultados y solicitó a sus jefes realizar su trabajo desde casa, para así ahorrar todo ese tiempo a lo que ellos accedieron. El trabajo continuaría siendo el mismo, la central informática, a ver, a ver, de llamadas, distribuye las llamadas en función de la demanda de los clientes entre los operadores disponibles, aplicándose los mismos protocolos de atención al cliente y gestión de operaciones con los que ya venía trabajando en su centro de trabajo. Mantendiendo el mismo horario, de 10 a 6 de la tarde, antes de llevar a cabo el cambio, la empresa le proporcionó los medios técnicos para realizar su trabajo, ordenador, pantalla o termográfica, teclado, ratón, auriculares y galánicos. Y un técnico de prevención se puso en contacto con él para actualizar la información e información que ya había recibido sobre el trabajo con PBD y los riesgos en los que está expuesto a trabajar durante prácticamente 100% de la jornada con su dos. Así que, como para conocer las características de su casa en la que trabajaría, un espacio habilitado en el cuarto de invitados, donde Joaquín cuenta con un escritorio con ruedas, con freno y una silla ergonómica que ya tenía. Entonces, vemos un poco el caso de Joaquín. Ahora vamos a ver a Victoria. Victoria, tras haber superado los estudios ya en administración y finanzas, decidió hace un año continuar estudiando, como hay que arrimar, dice el hombre en casa, no lo dudó, cuando un amigo suyo le propuso trabajar a media jornada para una gestoría cuyos clientes son, sobre todo, pymes, ¿no? Ya que además de poder aportar algo de dinero en casa, podría aprovechar lo aprendido con la formación teórica y las prácticas realizadas, ¿ya? Cuando trabaja en el puesto de la gestoría y se solo dispone de un pequeño espacio en un centro de coworking, ¿ya? No sé si usted conoce, en Lima se utiliza mucho esto del coworking, ¿ya? Es un lugar donde, digamos, varias empresas pueden tener un pequeño espacio, ¿ya? Y de ahí, digamos que, por ejemplo, ¿no? Es una empresa que no es de Lima, ¿no? Que es de Tangna, que es de Arequipa, de donde sea, pero que quiere tener su sede en Lima. Habilitan ese coworking y está en expansión, tiene varios lugares y está trabajando ahora en Lima. Entonces, ahí es donde la gente puede ir a solicitar información, puede haber una secretaria, no sé. Entonces, es un espacio pequeño, ¿ya? Si se llama coworking, si desean lo pueden googlear, para poder tener más entendido de qué se trata, ¿ya? Para las reuniones con los clientes. Es un pequeño espacio, ¿no? Ahí es un pequeño espacio en el centro de coworking, ¿ya? Desde el principio del trabajo lo realiza en su casa, como el resto de sus compañeros. Su jefa le envía por correo electrónico los documentos, facturas, balances, que deberá manejar para contabilizar los datos en programas de la empresa y gestionar los impuestos en los plazos factados. De manera que ella se organiza el trabajo a lo largo del día. A Victoria no le importó, porque de esta manera pensaba que podía repartir mejor el tiempo entre este empleo y los estudios. En su caso, utiliza el ordenador portátil que ella usaba para estudiar y su propio móvil para contactar con su jefe, compañeros, clientes, y se pone a trabajar en la mesa de la cocina que queda al lado del cuarto de invitados, donde Joaquín trabaja normalmente con la puerta cerrada. Desde que empezó a trabajar hace ya cuatro meses, nadie de la empresa le ha preguntado cómo y dónde hace su trabajo en casa, o si quiere hacerse o no un reconocimiento médico, ni tampoco le han facilitado formación e información de los riesgos que podría tener su trabajo. Después de varios meses trabajando los dos en casa, no está tan entusiasmado con el cambio como pensaron en un principio. Aunque cuando acaba su jornada a las 18 horas, apaga el ordenador hasta el día siguiente, Joaquín está agobiado porque el ritmo que le impone la central, plita de llamadas, apenas le da tiempo a levantarse más que para ir al baño y para parar media hora para comer. Además, ha tenido que pedir cita en su médico de familia, ya que lleva varias semanas con afonía y dolor de garganta. Asimismo, cuando tienen invitados en casa, tiene que mover el escritorio y el equipo del sitio para que estén cómodos, de forma que los días que tienen visita, el ordenador queda justo delante de la ventana y no puede ver bien la pantalla. Y como la habitación queda justo al lado de la cocina, cuando Victoria se pone a cocinar y no se acuerdan de cerrar la puerta, el ruido de los utensilios de cocina y los aparatos le impide atender las llamadas telefónicas, lo que ya les ha costado más de una discusión. Victoria tampoco está tan contenta como pensaba, ya que lleva varias semanas teniendo que trabajar muchas más horas de las que pensaba y pendiente constantemente de las llamadas de los clientes. Y no ha podido dedicar apenas tiempo a los estudios, ahora se acercan también los exámenes. Además, muchas veces no ha podido contactar con su jefe y sus compañeros para preguntarles dudas sobre el trabajo o plazos para realizarlo, ya que todo el mundo está ocupado y resulta difícil encontrar tiempo y espacio en el centro de coworking para reducirse. Por si fuera poco, lleva un tiempo con dolores en la espalda y también en la muñeca derecha. Y Joaquín, hace unos días, estuvo a punto de derramar en su ordenador la sopa que había estado preparando para comer ese día. Listo, jóvenes. Vemos que son dos casos, ya, de personas que vienen trabajando, ¿no? Lo que es el teletrabajo. A uno se le ha explicado, ¿no? Todo lo que son las dificultades de lo que es el teletrabajo. Y al otro no, ¿no? Trabaja donde puede, ¿no? La señorita trabaja en la cocina y desde la cocina hace todo, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco en la imagen de cómo se siente este señor, Joaquín, ¿no? Ya porque está empezando a quedarse afónico por las largas horas de llamadas que está realizando y sin mucho o poco tiempo de descanso. Y en el caso de Victoria, pues, su ubicación en la cocina, pues, ya está empezando ya a generarle problemas lumbares y ahí, dice, ¿no? La mano también. Entonces, vamos a determinar que, les decía, los factores de riesgo, ¿ya? Entonces, yo les voy a mostrar en una imagen, dos imágenes están, una, dos o tres, las medidas preventivas en este caso, y nosotros tenemos que determinar cuáles son los factores de riesgo en base a lo que hemos visto. Pero para eso, voy a ir indicándoles a cada uno de ustedes, en base a lo que ustedes puedan, lo que hayan entendido, que ahí los tengo anotados a todos, ahí los veo en el zoom, ya, este, ¿qué medidas preventivas van a trabajar cada uno? Me gustaría que trabajen de una a dos, ¿ya? Entonces, tenemos en total un total de once, diecinueve, veinte, veintidum, y son cinco, seis, siete, ocho, nueve, son diez. Estamos bien. Cada uno me va a hacer dos medidas preventivas, ¿ya? Su factor de riesgo, ¿ya? Y me va a hacer, este, una indicación, ¿no? O sea, solamente es cuestión que lo lean y me determinen cuál es el factor de riesgo. Me gustaría saber si ya han trabajado el hiper, ya, no sé si ya han hecho el tema de hiper, no sé si lo hayan hecho acá conmigo, no estoy muy segura si es, con este grupo yo ya he trabajado. Si tienen dudas, me avisan, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que el factor de riesgo ya va a estar, este, determinado en este caso por, este, algún, alguna actividad riesgosa que tengamos, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy, este, en un lugar de construcción y, este, o, bueno, vamos a lo, a lo, a lo tradicional. Me estoy en un supermercado y alguien está haciendo limpieza del piso, ¿no? Entonces, ahí vemos que, este, hay un piso húmedo, ¿no? Entonces, este, el factor de riesgo es, obviamente, la caída a distinto nivel, en este caso. Y la medida, este, correctiva, pues, ¿no? Instalar señal ética adecuada para evitar eso. Entonces, lo que voy a darles yo a ustedes es la medida preventiva y ustedes me van a determinar cuál es el factor de riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo? Este, el piso húmedo que, obviamente, va a generar la caída a distinto nivel. En general, ojo, no es necesario que sean tan específicos, no es necesario. Intenten de describirlo de la forma que ustedes vean por conveniente, pero sí tiene que estar relacionado con las medidas preventivas que les voy a dar, ¿ya? Lo pueden indicar por el chat. Les voy a dar un aproximado de 10 minutos para que ustedes lo trabajen y de ahí lo vamos conversando, ¿ya? Entonces, el número 1, a partir de que les termine de dar, no se preocupen. El número 1 y 2 se lo dejo a Alcides a Pasa Cruz. Los tengo, lo voy a decir según cómo los tengo en mi, en mi, en mi Zoom, por favor. El número 3 y 4 sería de Ángela Cornejo. Ángela Cornejo. El número 5 y 6 sería de Betisabel, ¿ya? Betisabel Hurtado. El número 7 y 8 sería de Cristian Flores. El número 9 y 10 sería de Elí Flores. El número 11 y 12 sería de Igor, no sé el apellido, igual se puede indicar, pero yo pude referir la indicación después al profesor y a los que han participado. El número 13 y 14, Leonardo Pozo. El número 15 y 16 sería de Lili González. Y el número, bueno, faltan dos más, el número 17 y 18 sería de Sheila, Sheila Yacua. Y finalmente, el número 20, no, 19 y 20 sería de Januaria. Januaria, Januaria, disculpa. ¿Viste? Yo decía Januaria, ya. Bueno, entonces, quería confirmar si todos tienen esta información, porque si no, para pasarles las diapositivas. Porque va a ser complicado, yo puedo poner una y los demás no la van a poder visualizar. Si no, igual mejor. Y se los voy a pasar primero por el chat. Si este por ahí no lo tuviese, ahí se los estoy pasando. Selección de protocolo de seguridad se llama. Se llama. Ahí se los acabo de enviar. Se los voy a exponer. Ya. Entonces, les voy a dar, yo voy a estar aquí. Ya. Voy a volverlo a proyectar. Ya. Ya. Ahí está. Entonces, cada uno va a tener un número, como le digo, mejor dicho, dos números. Y me van a llenar la información. Tenemos 10 minutos. Son las 5 con 15. A las 5.25 empezamos, por favor. Porque como somos varios, para poder hacer el desarrollo y el trabajo. Y terminar, digamos, 10 para las 6, por ahí, si hay alguna consulta. Ya. Más o menos. Lo que estiman. 5 y. Sí. 5.25, 5.30. Si alguien tiene antes ya la información, no, no hay problema, lo empezamos a trabajar. Ya. Entonces, en las últimas diapositivas está la información, las tres últimas. Ya. Y ustedes me van a determinar, vuelvo a decir, los factores de riesgo de cada uno de estos. Yo voy a estar aquí, si tienen alguna consulta o duda, escríbanme por el chat. Ya. Entonces, para ver si puedo ayudarlos. A ver. Vamos a hacer un ejemplo, y así muy rápido. Ya. Antes de iniciar, mejor, para que no haya inconveniente. Acá me dicen, acá, me están dando en el 21, que no es de ninguno de ustedes, desconexión digital y conciliación de la vida laboral. Ojo, y esta es mi medida, mi medida productiva. Ya. De la vida laboral personal y familiar. La empresa debe preservar el tiempo de descanso, imitar el uso del móvil, correo electrónico del trabajo, correo electrónico del trabajo, de manera que fuera de este horario el trabajo no afecte a otros ámbitos, familias y aficiones. Además, puesto que el hecho de no separar ni tan siquiera de manera física los aspectos laborales ni familiares puede dar lugar a tensiones que afecten psicológicamente al teletrabajador. Es importante acordar con las personas con las que se convive ciertos aspectos. Reorganizando horarios y prioridades para evitar distracciones y mejorar la convivencia. Ya. Sobre todo habla de la desconexión digital y conciliación de la vida laboral. Para que me den esto como medida preventiva, ¿cuál sería mi factor de riesgo? Prácticamente sería ya largas, podríamos ponernos, largas jornadas de trabajo generando estrés, malestar. Todos esos elementos que obviamente van a ir deteriorando mi vida, ¿no? Entonces, ese sería mi factor de riesgo para el caso específico de desconexión digital, ¿no? Entonces, las largas jornadas de trabajo, ya, o el no tener un horario, digamos, determinado de trabajo, va a generar, ya, todo ese malestar. Y para ello, la media preventiva sería la desconexión digital. Entonces, nosotros tenemos que determinar, va a ser la medida que necesito de la preventiva, cuál sería mi factor de riesgo, ¿ya? No nos olvidemos de eso, más que nada, se trata el trabajo. Y al final les voy a poner, voy a ver, creo que ahí lo tengo también, cuáles son las respuestas, ¿ya? Pero quiero que ustedes lo vayan viendo, ya. Voy a buscar, voy a ir buscando las respuestas, lo voy a volver a compartir en un minuto todo. Pero ya ustedes lo tienen, vayan bajando, descargándolo y hagan el número que les corresponde, ¿ya? Voy a ir viendo, creo que sí, hay información de las respuestas. Igual, nosotros no podemos hacer, no es necesario ver las respuestas finales, pero para que ustedes lo vean, siempre vuelen. Aquí está. Paso práctico, ahí está, sí. Sí, acá lo tengo, ¿eh? Claro que estas bocas son muy genéricas. Pero igual lo voy a tener acá para mostrárselos al final y la vamos a minimizar. La vamos a volver a compartir. Ya, ya lo tengo ahí a la mano. Vamos a poner esta parte, papá, si hago más. Ya, me avisan, voy a estar aquí, no me voy a ir, quiero saber si hay alguna duda, ¿ya? Tenemos hasta 5 y, bueno, me he quedado explicándoles un poco más, les voy a dar hasta las 5 y media en punto, empezamos. Sí, pero ya son las 5 y 20 ya. Voy a silenciar el audio nada más, pero me avisan si necesitan algo. Voy a dejar el video. Por favor, me escriben por el chat si tienen alguna consulta o duda. Los que deseen pueden ir ya enviando, por lo voy a dejar abierto, ya enviando sus respuestas, o sea, los factores de riesgo que piensen que estarían correctos. Puede ser algo muy simple, no es necesario que sea muy larga la indicación del factor de riesgo, no se preocupen por ello. ¿Ya? Me avisan, por favor. En punto estamos iniciando, un poco antes si se puede. Me escriben, por favor, si tienen alguna duda, no se olviden en el chat, voy a estar pendientes. Por el chat, no hay problema, me indica nada más su respuesta por el chat, Igor. No hay problema, o sea, me coloca, por ejemplo, media preventiva, a ver, 11 y 2. O la media preventiva 11, esta es mi respuesta, media preventiva 12, esta es mi respuesta. O 11 y 12, me colocan las dos respuestas y las vamos a realizar. No hay problema, por el chat no lo pueden ver, si desea también pueden liberar el audio, no hay ningún inconveniente. Lo que se les haga más práctico a ustedes. No hay problema, si prefieren liberar su audio, también puede ser, no hay ningún inconveniente. Me avisan, Luis. Me invito, no hay problema. Me avisan por el chat, si hay alguna duda, no se olviden. Como les indico, pueden indicarla por el chat o me la pueden indicar por audio en el problema. Yo los tengo ya anotados a todos. Ya me dicen en el problema. Si no lo hacen correcto, no hay inconveniente. Ahí lo vamos a conversar, lo vamos a hacer. Igual les voy a mostrar, como les digo al finalizar, la respuesta según esta, según este documento, que es un documento que les he sacado ya de un instituto de formación profesional. Ojo que las respuestas también son referenciales. O sea que nosotros podemos mejorarlas, no hay ningún inconveniente. Son muy genéricas realmente estas respuestas que ellos dan. Pero, digamos que es la idea de César. Y además que para cada medida preventiva pueden haber dos, dos o hasta tres factores de riesgo. Uno, dos o tres puede ser. Se pueden defender diversos, no hay problema. A ver, luego te vamos a dar un instituto. Listo. Bueno, que las gracias. No se lo puede decir. Entonces, justo sigo en tu decho. Tres y cuatro. A ver, vamos a leer rápidamente las medidas de prevención correctivas. Ya me dice, la empresa está obligada a garantizar la vigilancia y la salud de las personas trabajadoras antes de la exposición del riesgo, ¿no? De forma periodista y cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. Entonces, ahí me indicas enfermedades ocupacionales. Si hice riesgo, comprar enfermedades con facturas. Exacto. Sí, está bien. Comprar las enfermedades ocupacionales. Podríamos añadir primero vigilancia. Vigilancia, o sea, porque ahí habla del tema de que no hay una vigilancia a la salud en general de parte de la empresa. Ya, entonces, ahí está diciendo que está obligada y todo eso. Está bien el tema de enfermedades ocupacionales, pero podríamos poner, ¿no? Este, dentro de riesgo, ¿no? La falta de vigilancia a la salud y, este, que puede generar las enfermedades ocupacionales, como dice, ¿no? Entonces, en términos generales estamos hablando de riesgos, ¿no? No de peligros y riesgos específicamente. Muy bueno, contra las enfermedades, dice, ¿no? Sí, también, ¿no? Pero es como que estamos haciendo una descripción de los factores de riesgo. No es específicamente del peligro y el riesgo, ¿ya? Factores en general. Y en el cuatro, el movilidad debe disponer del espacio necesario para ubicar los diferentes elementos y proporcionar la suficiente libertad de movimientos, de manera que, además del espacio, se encuentre ordenado para evitar caídas y golpes, ¿ya? Peligro, espacio reducido, riesgo, caídas, golpes, estrés laboral. Exacto. Sí, está, has hecho una excelente identificación de peligros y riesgos según el hiper, ¿ya? Pero recordar que, por ejemplo, tiene que ver, relacionar específicamente con la medida preventiva que está aquí. Que sí tiene relación, sí tiene relación, pero, por ejemplo, dice, el movilidad debe disponer del espacio necesario para ubicar, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el factor de riesgo? Que no tenemos un mobiliario, ¿no? Que no hay un mobiliario correcto, ¿no? Que no pone el espacio necesario. Entonces, ese sería inicialmente, pero está bien porque parte de ese espacio reducido y puede generar caídas, golpes, estrés laboral. Sí, en general está bien esa parte, pero podrías iniciar con lo otro. Pero igual, ¿no? Se ha hecho un buen análisis en general sobre los peligros y riesgos. Veo que ya han hecho también el tema de hiper, ya han hecho el tema de hiper, que es lo que está bien también, ¿ya? Entonces, estamos perfectos. Gracias, Ángela. Voy a aprovechar que estamos aquí. Y a ver, vamos a ver si puedo, para que vea, Ángela, qué es lo que han colocado acá. Dentro de la medida preventiva, tres, según lo que indica aquí el factor de riesgo, ha colocado falta de vigilancia de la salud. Y en la cuatro, dice condiciones inadecuadas de espacio. Es lo que manda acá, digamos, lo que corresponde a la ficha, ¿no? Donde ha sacado el caso tráfico, un poco para que ustedes vean. Entonces, para ellos es falta de vigilancia de la salud, con el otro, condiciones inadecuadas del espacio. Que es bastante parecido a lo que ha escrito Ángel, inconvenientes, pero ahí, digamos, que es más general, ¿no? Condiciones inadecuadas, falta de vigilancia de la salud. En general, pues, no del empleador. Es lo que esto lo ha hecho dentro de la medida que ya tres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente la empresa no está haciendo el tema de vigilancia de la salud. Por eso dice falta de vigilancia de la salud. Y en el otro, dice condiciones inadecuadas del espacio, porque cuatro hablan justamente sobre el tema del mobiliario, ¿no? Sino que esto es más genérico, porque los juntan varios elementos, ¿no? Ya lo vamos a ver en un momento para que ustedes también lo conozcan. Ya. Gracias, Ángela. A ver, por ahí, me van avisando, ya, mientras van terminando también. Ya, me van avisando, sí. Ya lo van, estoy teniendo, por favor, para irlo comentando. Y minutos antes de que terminemos, podemos compartir también, como les digo, la información final. Para que ustedes mismos se retroalimenten, es importante. Listo. Sheila, muchas gracias. Ahora vamos abriendo. A ver, el 17 y el 18. Ya, a ver, dice. Durante este tiempo de descanso es conveniente hacer ejercicios de relajación con la cabeza, hombros, cintura, ¿no? Para actuar sobre la columna vertebral y favorecer la circulación de la sangre. Sobre la musculatura, también se recomienda realizar ejercicios de calentamiento vocal, previo a salud sucesivo de la voz, y establecer descanso de voz durante las causas y descanso descritos. Entonces, ya tenemos, habla sobre el tema del descanso y la importancia de hacer ejercicio. Entonces, me pone peligro largas horas de trabajo frente a una pantalla, riesgo, fatiga ocular, medidas de control, programas de actividades externas. Ya, sí, habla, ojo, de varios. No, no solo habla de la pantalla. Pero está bien porque también habla en general, ¿no? Entonces, ahí habla de la importancia de los periodos de descanso, ¿no? Entonces, largas horas de trabajo en general, ¿no? Podemos decir, este, ahí vemos que no hay un descanso, ¿no? Durante ese tiempo es conveniente hacer ejercicios, relajación con la cabeza, habla de eso. Entonces, sí podría ser, ¿no? Jornadas largas de trabajo en general, ¿ya? Se podría decir. Entonces, eso sería, digamos, que un peligro, por decirlo, que es lo que indica o lo riesgo, ¿ya? O sea, este, y en el dieciocho, ojo, la medida de control, Sheila, están acá, ¿no? O sea, esta es, ¿no? Durante este tiempo es conveniente hacer ejercicio, habla de la importancia de hacer movimiento, ¿no? Entonces, este, básicamente el riesgo es las largas jornadas de trabajo. Pero no solo eso, sino en una sola posición, por decir, pues, en un estado, este, ¿no? ¿Cuál se podría decir? Como que no, sin moverse, pues, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ese sería el peligro en general, ¿ya? Entonces, la necesidad es el tiempo de descanso, ¿no? Sin descanso, no largas jornadas de trabajo sin descanso, por decir así, sería el peligro en general, ¿no? ¿Ya? Y el dieciocho me dice, planificación de trabajo, puesto que los equipos de trabajo permiten estar conectados de forma permanente. Esto puede dar lugar a excesores de trabajo, o que los clientes, supervisores, o la propia carga, dice, ¿no? Laboral impongan el ritmo que se trabaja con la consiguiente fatiga o agotamiento. Entonces, ahí me dice, largas jornadas laborales, perfecto, eso está bien. Estrés laboral, ¿ya? Lo de las pausas activas está bien, pero ahí, no se olvides que la media de control es esta, ¿no? Planificación del trabajo, puesto que los equipos de trabajo, o sea, la planificación del trabajo, más que nada, sería su media de control. Y en la diecisiete sería más relacionada a la parte de pausas activas, que es lo que más está conversando. Pero en términos generales, veo que si has hecho tu descripción general, ¿ya? A ver, seguirle, te voy comentando que según este, a ver, lo que indica aquí, me… Me indica que… Ya, no está, diecisiete y dieciocho. Ya, según el caso práctico, ya la medida prevé, ya, dice, el riesgo es falta de pausas y escasos, según este análisis, ¿no?, del caso práctico. Y la 18 es presencia de factores de riesgo psicosocial, es lo que indica en este caso, ya, para que ustedes un poco lo vayan viendo. Factores de riesgo psicosocial, ya lo estoy exponiendo, ya. Vamos a verlo en un momento, ya, para que ustedes, o sea, para que puedan seguir desarrollando en general, ¿no? Y ya lo vamos, vamos a ver en general ahora que me gustaría que pudieran todos participar. Vamos a esperar unos, a ver, son las 5 y casi 40. Si quiere, unos 5 o 7 minutos para ver si alguien más se anima a participar. Igual no se olviden, yo voy a hacer la invitación, papá. Definitivamente, a veces me indica el señor Miguel si para algún punto adicional, ya. Entonces, le voy a indicar igual para que los tomen en cuenta. Hasta ahora, Ángela, yo, chéndanos. Que los puedan considerar. Me avisan, por favor. Esperamos unos 7 minutos a sus compañeros. Ya, y si no, yo les voy a ir explicando según lo que indica acá. A ver, que hay calor, Dios mío, la información, ¿no? No, yo les voy a ir explicando según lo que indica acá. ¿Qué? Bien, son nomás, hay una consulta más brecha. Son las 5 y 41. 5 minutos más y ya les indico todo. Espero que por ahí hay alguien más que se anima, por favor. ¿Qué? 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 Ya más o menos hemos ido resolviendo algunos. Por ahí alguien que se anime, ya. 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 Gracias, Igor. Ya, perfecto. Vamos a revisar. Igor. O, es el 11 y el 12. Y el 10. Flores. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. A ver. No, 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 no. Bien, ahí estoy viendo. No, 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 no. Bien, 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 bien. Aquí habla sobre el teclado y el ratón. En el 11 y el 12, ¿no? Dice, el teclado debe ser inclinable e independiente de la pantalla para facilitar una postura cómoda al escribir y no proveer cansancio en los brazos y las manos. Los símbolos de las teclas han de resaltar y ser legibles desde la posición normal del trabajo y se recomienda la impresión de caracteres oscuros sobre el fondo claro. Habla bastante sobre el teclado, ¿ya? Ya es un tema ergonómico, recuerden ustedes. Y el ratón debe adaptarse a la curva de la mano y poder deslizarse con facilidad, ¿no? Se utilizará tan cerca del teclado como sea posible. Entonces, habla del 11 y el 12. Vamos a revisar lo que me ha colocado su compañero. ¿Qué es lo que me dice? Muy bien. Bueno, básicamente sería el factor del riesgo, ya. Ergonomía del trabajador. Y el otro dice, tratamiento de electrocución en las manos del trabajador. Ergonomía por malas posturas. Pero también me ha hecho la medida preventiva y sus medidas de... También distribución de todo ambiente de trabajo, ¿no? El uso adecuado y atropiado del mouse, lo que también es que te voy a dar a la línea. Sí, perfecto. Está bien. Gracias, 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 Igor. Porque más que nada sobre el factor de riesgo que los que les he pedido, me has colocado bastante sobre el tema de la importancia de la ergonomía. ¿Ya? Y, bueno, obviamente el uso adecuado y atropiado de estos elementos, ¿no? Sería obviamente del mouse, lo he puesto. Y también en general un adecuado ambiente de trabajo. Está bien, bien, ¿no? Bueno, sería falta de un adecuado ambiente de trabajo también, ¿no? El riesgo ergonómico sería. ¿No? Entonces, lo veo correcto. Gracias, Igor. ¿Ya? Y el 9 y el 10, que lo ha indicado el I, dice, la empresa debe proporcionar a las personas trabajadoras la dotación y mantenimiento de los medios, equipos y herramientas de acuerdo con un inventario, que será constar en el acuerdo escrito de teletrabajo. ¿Ya? En las partes firmarán antes de iniciarse la modalidad de prestación de servicios. ¿Ya? A la hora de elegir los equipos y medios de trabajo, se deben de tener en cuenta otros aspectos, como los siguientes. Y ahí habla de la pantalla, ¿no? Empieza con la pantalla y solo con 9 y 10. ¿Ya? Deficiencia de mantenimiento de equipos. ¿Ya? Sí, puede ser. Porque ahí habla que la empresa debe proporcionar, en este caso, todo lo que es el mantenimiento de los equipos, ¿no? Entonces, este, como medida de riesgo, estaría, sí, correcto también poner deficiencia de mantenimiento de equipos. Está bien, ¿no? Deficiencia. Puedes colocarlo en no solo mantenimiento, ¿no? También puede ser de equipos, herramientas de trabajo, ¿no? ¿Ya? Ya, en general. Pero está bien. Deficiencia en el mantenimiento de equipos. Es decir, falta en el mantenimiento de equipos, se me puede hacer deficiencia. Listo. Vamos a ver ahora, ¿ya? Igual para que sus compañeros vean, porque veo que ya no hay más respuestas. Ya, ya, este, les voy a mostrar la respuesta. ¿Qué es lo que pasó? No, no. Creo que no se ha reído. Bueno, se ha reído. Creo que no se ha reído. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. O. No. Vamos a compartirles. Listo, vamos a hacer un zoom para que ustedes lo puedan revisar en base a lo que han respondido. Ya, miren, aquí están las respuestas según lo que manda en este caso, este caso práctico. Bueno, ya les había indicado que nosotros podemos ser más específicos o más genéricos o tener otras respuestas adicionales. Pero aquí para que ustedes vean cuáles serían los factores de riesgo que propone este caso. De la medida preventiva, uno me indica que la empresa tendrá en cuenta la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, los riesgos de las personas teletrabajadoras obteniendo para ello. De las personas teletrabajadoras, no está todo. Ya, esa es la de su compañera. Dice, falta de evaluación de riesgos y de planificación de la actividad preventiva. Ya, ¿por qué? Acá vemos que no hay una actividad preventiva. Y por eso debe tener en cuenta, esa sería su maldad colectiva, entonces falta de evaluación de riesgos y de esta actividad preventiva. De ahí me dice, antes de comenzar a prestar servicios, y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique, de manera que la empresa debe garantizar que el trabajador reciba información, debe ser, ¿no? Entonces me dice, falta de información y formación, formación e información, ¿ya? Acá dice, e, formación, información y formación, ¿ya? Y de ahí, la medida preventiva 3 y 4, ya la habíamos conversado porque Ángela la ha hecho, pero igual, para que ustedes vean, ya, falta de vigilancia de la salud, se lo había comentado Ángela, la empresa está obligada a garantizar la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras antes de la exposición de riesgos, ¿ya? Entonces esto sería, ¿ya? La número 4, 6, 7 y 8, aquí están, por si acaso, sobre el mobiliario, en la 6 dice, sobre el lugar donde se trabaja, que debe estar ventilado, que hay que prestar atención a la iluminación y que el lugar debe evitar fuentes de ruido, ¿ya? Las condiciones inadecuadas de espacio sería la falta, en este caso, el factor de riesgo, que no hay una condición adecuada, en este caso, de espacio, que es una condición inadecuada de espacio para todas esas flas, ¿no?, sobre la iluminación, sobre la mitigación, sobre el espacio necesario, es lo que ellos sugieren, ¿ya? Ahora, de la 9, 10, 11 y 12, me dice, falta de dotación y mantenimiento adecuado de medios, equipos y herramientas, es un poco lo que decía su compañero, ¿no? En una de esas que le fue cosas, no me equivoco de, no sé si del lío del go, ¿ya? Pero igual lo han tocado, ¿no? Ellos también, ¿no? Está contemplado que justamente es 9, 10, 11 y 12, falta de dotación y mantenimiento de equipos y herramientas, ¿no? La empresa debe proporcionar a la persona la dotación y mantenimiento, se debe poder orientar y inclinar con facilidad, habla ya de la pantalla, del teclado y del ratón, que es lo que han conversado sus compañeros. Para ellos, en este caso, es la falta de dotación y mantenimiento de equipos y herramientas, ¿ya? En la número 17, ya, que si no me equivoco, si Che ya nos ayudó, dice, falta de pausos y descanso. ¿Por qué? Porque ahí habla, ¿no? Que la persona debe tener, a ver, no, 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 esta está muerta. Ya la 17 habla sobre justamente el tiempo de descanso. Ahí hay un arroz, pero bueno, ahí está, durante ese tiempo, es conveniente hacer ejercicios, cabeza a hombro, todo lo que corresponda, ¿no? Es una pausa activa, por eso es falta de pausas y descanso. Ya, y finalmente, la 18, 19, 20 y 21, dice, presencia de factores de riesgo psicosocial, ¿ya? Porque me habla sobre, por ejemplo, planificación del trabajo, ¿ya? Flexibilidad horaria, evitar aislamiento, desconexión digital y conciliación de la vida laboral y personal de la familia, ¿ya? Entonces, todos estos elementos van a generar, pues, la presencia de factores de riesgo psicosocial. Recuerden ustedes que todo lo que es el tema de riesgo psicosocial es parte también de un factor de riesgo, ¿no? Entonces, acá vemos todas las medidas preventivas que se están dando. Es importante que ustedes las conozcan porque esto les va a ayudar si en algún momento tienen que hacer el análisis justamente de algún factor de riesgo psicosocial, ¿ya? Pueden ustedes utilizar estas medidas preventivas, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Acá dice, planificación, puesto que los equipos de trabajo permiten estar conectados de forma permanente, puede lugar un exceso de horas de trabajo, ¿no? Entonces, hay que hacer supervisiones, ¿no? Ya, este, tener un horario de beneficio, y así es, y ahora, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria que se fijen, ¿no? Respecto al tema del trabajo, ¿no? Evitar el aislamiento, el hecho de que las personas trabajen separadas físicamente, ¿no? Mantener el contacto, en este caso, es necesario también, ¿no? Entonces, no podemos aislarlo. Como en el caso de la señorita, ¿no? Que no podía ni comunicarse con sus amigos, ¿no? Con sus compañeros, en este caso de trabajo. Y la desconexión digital, que es importante, ¿no? La empresa debe preservar el tiempo de descanso, limita el uso del móvil y el correo electrónico fuera del horario de trabajo. Yo sé que eso es muy difícil, muchas empresas no lo hacen, ¿ya? En general, no solamente, pues, en el tema del teletrabajo, pero en ese tema también es importante. El tema de la desconexión digital, pues, no, sí es necesario decir, ¿no? Entonces, no sé, puede a 100%, pero esto genera, pues, justamente riesgos psicosociales, ¿ya? Es un tema de riesgos que no se ve mucho, pero en el caso del teletrabajo sí se ve bien, porque es algo latente, ¿no? Es un riesgo latente, por lo tanto, que sí se analiza en el caso del teletrabajo, ¿ya? Pero no hemos visto solo eso, sino también el tema de la ubicación, de la vigilancia de la salud, ¿no? Hemos visto de la parte de espacio, ¿no? De los riesgos y planificación, todo esto es importante, pausas y descansos, que no lo vamos a ver solamente en el ámbito del teletrabajo, también lo vemos en una rutina diaria de trabajo, ¿ya? Pero lo hemos visto en general para que ustedes vean la importancia ya del tema del día.